¡Ey! 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 Hola, Sara, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, hola, ¿cómo están? Un besito, un saludito a todos. Sara, una pregunta, ¿te gustó la introducción? Espérate un momento. Pues no se puede, a ver si un poquito mejor hay mucha chavita. Yo tengo más datos de ella. Muy especial con nosotros. Yo tengo más datos de ella. Sí, señores, con ustedes, el día de hoy una de las actrices, ¿cómo se puede decir? X. ¿En Twitch? Sí, ¿no? En YouTube. Cine para adultos. Una de las actrices de cine para adultos más conocidas del país, de la ciudad de Bucaramanga, Santander. Se diría que también pionera de esta nueva ola de creadores de contenido para adultos en el país. La señorita Sara Blanc, ¿cómo estás, Sara? ¡Hola! ¡Aplausos! ¡Metidurísima! Me voy a quedarte, me voy a quedarte. Por fin, bien, bien. ¿Qué más, Sarita? Me encanta que primero vean lo que hago. Pregunta aquí entre nosotros, ¿han visto el trabajo de la niña? No. Ahorita veo. ¿Sí? Yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto. Sara, bienvenida a La Melonea. Hoy vamos a hablar de todo un poquito. Vamos a inducirnos de este mundo que muchas de las personas que están viendo y nosotros somos muy ignorantes. Queremos saber cómo se monetiza, queremos saber cómo se siente, queremos saber cómo son las relaciones. Vamos a empezar de a poquito. ¿De dónde viene Sara Blanc? La historia de Sara, su nombre completo. ¿Dónde estudió? ¿Eso es tu seudónimo? Ajá. Sí, yo lo llamo Sara Blanc. Eso, entonces la idea es como un poquito sobre tu historia, lo que te dedicas, lo que haces y que la gente entre en un contexto. Bueno, a ver, mi nombre real es Juliana. Ya, no voy a decir apellido. Eva, Eva. Juliana. Yo empecé, bueno, era normal, una chica normal. Trabajaba desde los 15 años, 16. ¿Qué trabajaste? Era secretaria de una oficina de seguros, afiliada a gente del seguro social, o sea, la EPS normal que tiene la gente. Ok. Yo era secretaria, duré ahí un año y luego empecé a trabajar con mi mamá, pues toda mi familia de fabricante de calzado, entonces pues yo trabajé con ellos, quedé embarazada y bueno, seguí trabajando. Luego pues ya conocía al chico con el que estoy ahorita, lo conozco hace nueve años, entonces, sí, él, él ya era modelo webcam y ya era monitor de un estudio, entonces pues yo estaba estudiando en la Universidad de Diseño de Modas y él llegó de nuevo, apareció, porque nos habíamos dejado hablar un tiempo. ¿Pero tuvieron algo antes de...? Éramos amigos, obvios, así como que uno tiene algo, pero no, algo así. Y luego me dijo, ay, que estás bonita, que por qué no te metes a este mundo, y pues yo sí tenía amigas de la universidad que lo hacían, pero pues a mí me daba como miedo, como arriesgar tanto, porque pues siempre como que mi crianza fue muy clásica, muy, no sé, sí, muy conservadora. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? ¿Qué? ¿De ese acontecimiento o cuándo fue? En el 2017, 18, en ese tiempo. Parcialmente reciente, más o menos. Sí, hace poquito. Sí, sí, pero pues ahí apenas como que estaban saliendo las modelos webcam, o sea, en ese tiempo se estaban dando como a conocer eso aquí en Colombia. Entonces, bueno, él ya era... ¿Conocías alguna? Claro, yo tenía amigas en la universidad que ya trabajaban en eso y llegaban a contarme las historias, y a mí me parecía gracioso lo que me contaban, y que pues ganaban buen dinero, o sea, les iba súper bien. Y no tenían como que, bueno, sí se tenían que esforzar y todo, pero... De otras maneras, de otras maneras. Sí, exacto. Entonces, bueno, él me lo propuso, y yo, bueno, dije, bueno, voy a ir a probar a ver qué tal me va. Empecé yendo en las noches, y yo estudiaba siempre a las seis de la mañana en la universidad, entonces, pues, trasnochaba bastante. Le decía a mi mamá que me iba a trabajar en un bar, para que me cuidara mi hijo, entonces pues ella me colaboraba, y duré así, pues no, como que no tuve la confianza y de decirle la verdad qué era lo que me iba a hacer, entonces le dije que me iba a ir a un bar a trabajar de jueves a domingo en la noche, entonces, bueno, ella me creía, y yo le decía así, y en la mañana pues sigo estudiando, pero luego me empezó a quedar muy, muy difícil, muy pesado, llegaba y llegaba, o sea, me quedaba dormida en clase, y nada, me salí porque tenía una beca, o sea, yo estaba becada, y la perdí la beca, y pues en ese momento no tenía como los recursos para yo pagar una universidad privada o algo así. Entonces, bueno, perdí la beca, y seguí trabajando, y me empezó a ir bien, cada vez bien, cada vez mejor, y duré así un año, o sea, en el 2019 yo entré, duré un año completo, ya en pandemia, más o menos en febrero cuando, bueno, sí empezó pandemia, nos llega, nos llega el, un amigo, y me dice que por qué no me meto a una página que es de videos, y pues es totalmente diferente el contenido de modelaje webcam a contenido pues para adultos ya hacer videos y todo el cuento, entonces apenas entré, mi familia se enteró que yo era modelo webcam, entonces yo dije, bueno, ya me abro, ya soy lo que voy a hacer, y lo cogí como un trabajo, y bueno, apenas entré, entré a una página que se llama Many Meets, pues ahí me posicioné bastante, me empezó a ir súper bien, mi primer video fue con tres chicos y yo, entonces como que fue fuerte. Potente. Muchísimo. O sea, la manera más dura de votar, huevón. Así. Muy heavy. Yo tengo una pregunta, ¿cómo se enteraban sus papás? ¿De qué era modelo webcam? Me curtieron por un WhatsApp a alguien de la familia, o sea, por un WhatsApp, descargaron. Sí, sí, yo sé quién, claro, sí, pero no está acá. ¿Lo odias? No, la verdad, yo no soy rencorosa, o sea, como que, bueno, pasó, lo veo como me ayudó a que me abriera más, lo veo por ese lado, ¿no? Sí, un choque fuerte porque es que nos decía que la familia era muy conservadora y seguramente se hubiera quedado callada más tiempo, entonces. Exacto, entonces eso. Y eventualmente iba a explotarse la olla. Sí. Pero igual fue un piro. Sí, entonces, sí, entonces cuando se enteró todo, yo dije, listo, ya, pues ya saben lo que hago, no hay problema, voy a seguirlo haciendo y ya como que tuve más dedicación, me posicioné en la página como número uno en Colombia y duré aquí muchísimo, muchísimo tiempo. De una, te tuviste una. O sea, sí, sí, porque pues con la ayuda de mi novio, que él era, pues es mi manager también, él se trasnochaba todas las noches trabajando, trabajando la página, como que viéndole el manejo y cuáles eran los trucos a la página. También tiene su algoritmo. Eso, un algoritmo de esa página, o sea, de hecho nosotros tenemos ahorita una productora basada en esa página y tenemos ahí como 30 modelos que trabajan en esa página y pues en otras. O sea, montaste tu propia productora. Sí, entonces bueno, nos posicionamos y duré ahí hasta que me la cerraron la página, me cerraron la página tres veces, ya la tercera vez me la cerraron totalmente. ¿Y por qué? Sí, la primera fue porque la página tiene como una sesión de participar en premios y yo pues por hashtag, entonces yo ponía mi hashtag y en ese tiempo era dominación financiera. Pues para mí el video sí era, sí se representaba eso, ese hashtag, pero para las otras modelos que estaban participando y compitiendo conmigo, decían que no y se pusieron de acuerdo todas y mandaron mensajes y me bajaron y me bloquearon como por premio. Sí, probablemente, sí. Y yo iba ganando el premio, se ganaba uno como mil, dos mil dólares por quedar de primera. Y bueno, me empezó a ir así bien, luego me la cerraron, me dije, bueno, me aguanté, volví a, cuando me la entregaron, volví a grabar y ya luego me la cerraron porque hice un video con Nutella, con una amiga, entonces decían que eso era incitar a él, poco. ¿Patera fecada? Eso, sí, bueno, eso. Entonces yo dije, no, pero es que se supone que es una página de fetiches. Yo cumplo los fetiches que me pidan los usuarios. Si me dicen, ven, quiero que te untes de, no sé, de tu cuerpo de Nutella, de lecherita, lo que sea, pues yo estoy cumpliéndole. Y yo dije eso, pero no lo tomaron como que yo estaba haciendo un video para incitar a no sé qué. Y eso de los fetiches, o sea, es, él manda al comentario y vos lo haces, como por ejemplo a uno que le dice, hey, pelea, tal cosa y uno lo hace, o el usuario en específico te paga. Sí. Sí. Primero paga y después lo haces. Y hay una tarifa establecida, te doy mil dólares. No, mira, la página tiene, es como un Instagram, pero para adultos. Ok. Tiene sucesión de suscribirse a fans, también de seguir normal, como tener sus seguidores. Tiene sucesión de subir fotos, de subir videos, de subir videos pagos. O sea, el video que uno haga también lo puede monetizar ahí mismo. Ok. También tiene para transmitir, o sea, para hacer stream. Es como un Instagram combinado con Twitch. Sí, tiene como una combinación. Para mí es una página muy buena. Sí, es completa, muy buena. Y nada, yo estaba ahí y luego la tercera vez que me la cerraron fue porque yo tenía que ser la mujer maravilla y dos villanos me querían hacer cosas. Cositas. Sí, entonces yo forcejeaba un poco, sino que yo cuando actúo pues lo hago bien. O sea, me meto mucho en el personaje, sí. Entonces, como que yo grité y patalí en el piso y me arrastraban. No, que eso era incitar a la violación. La violencia. O sea, me la tenían montada y fichada. Qué buena. Y como yo conseguí los representantes de esa página aquí en Colombia, ellos me contactaron, o sea, ellos querían colaborarme mucho, pero ya ahorita, ahorita en este tiempo que ya pasó más o menos como nueve meses de que me la cerraron, quieren ayudarme a recuperarla. Claro. Porque en serio me iba súper bien. Sí. En ese momento está cerrada. Sí. ¿Cuánto llevas con la página cerrada? Como nueve meses. ¿Y entonces lo que hiciste fue qué? ¿Hacer la tuya y volver ahí? ¿O hacer en otro lado? Gracias a que yo soy multiplataforma y manejo no solo esa página, sino que tengo OnlyFans, que tengo Fortune, que tengo Xvideos. O sea, tengo otras páginas que monetizo. Ok. Y ya todos esos videos, yo tenía un descubro, imagínate, como 300 videos y todos eran personalizados. O sea, ellos tienen que hacer como un chat, ahí hay un chat y en el chat también hay una lista de precios de lo que yo hago. Chica sola, tal precio. Con chico, 300 dólares. Así. Y se maneja en dólares, pagas en dólares. Entonces, nada, ellos querían pedir un custom, que es un video, personalizado y ya tenían una base o uno negociado. O sea, uno le decía, ven, ¿cuánto me lo dejas tal, tal, tal? Entonces, así, 500 dólares, 600, 700, dependiendo lo que tocara. Y el esfuerzo, uno pedía más. Ok. Ya. A ver, en base a todo eso que me contaste, tengo muchas preguntas. La primera es, ¿te metiste a eso? Porque tú, el que ahora es tu novio, te comentó de eso y pues dijo, eh, tú eres linda, métete aquí. Sí. No fue por otras cosas. No, no, no. O sea, a mí sí me llamaba la atención. Yo, de hecho, de pequeña, yo quería ser actriz, pero no actriz de ese tipo, sino actriz de televisión. No vas a esperar unas cosas. Sí, o sea, yo tenía eso y ya luego cuando se dio la oportunidad, no, pero todavía no pierdo la esperanza, pero bueno. Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Yo, ¿por qué no? Entonces, ya, ya, luego él me lo propuso y yo le cogí un gusto al trabajo, o sea, a eso, a ese trabajo. En el modelaje webcam yo me aprendí a conocer más, aprendí mucho sobre como la intimidad del hombre, la mujer, y yo no sé, yo no solo hacía shows con mi novio, sino incluíamos más gente. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es la relación de ustedes dos en ese aspecto? Sí, esa es la transmisión. O sea, es complejo. Sí, porque una vuelta, uno tener una novia, sí, 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 es difícil. Pero es moderno, ¿eh? También es, también es, no sé si es trabajo, no es por gusto. No, pero, no, sí le gusta. Ah, bueno, pero también. Es que eso, eso depende del acuerdo de ambos. A uno le puede gustar el trabajo, porque si no, pero a mí esto no me gusta, pero me toca, güey, porque no puedo pagar la rienda. Bobo y cue, puta. Pero, pero es chiva que a alguien le guste su trabajo. No, a mí sí me gusta, claro, yo le cogí un gusto y ahorita más que, imagínese, por hacer, no sé, algo que a uno le guste, ganar plata, pues qué chiva, ¿no? Sí, 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 sí. Pero entonces, él, antes de meternos a, bueno, sí, ya estábamos empezando a modelaje webcam, él me decía, ay, mira que me estoy soñando que una chica está sentada en una silla, pero yo no le veo la cara y hay muchos hombres alrededor y la tocan y la, y todo eso. Ajá. Y se le viene, mira. Bocaque. Sí. Buena expresión, sí, sí. Sí, sí, bueno, eso. Y yo decía, ay, tan raros esos sueños suyos, todos como locos y perversos, le decía yo. Y ya luego, un día estábamos en una discoteca, yo tenía que quedarme despierta hasta las siete de la mañana porque tenía un compromiso. Y eran las seis, seis, sí, como cinco, seis. Y nos fuimos a, bueno, un amigo de la universidad, él, estaba como de intercambio, entonces es uno de esos que se quedan en cuartos. Y bueno, no fuimos para allá a esperar. Y empezó así que a fumar un poquito, tan tan, y yo también como que lo probé y uno se, no sé, me puse como más caliente. ¿Caliente? Sí. Ajá. Y él me escribió en el celular, sabemos así los dos, y él está, digamos, allá sentado en la cama. ¿Tu novio o tu amigo? No, el amigo de mi novio estaba sentado allá y yo aquí con mi novio, entonces él me dice, me escribió, ¿qué tal si hacemos lo que tanto hemos hablado? Lo que yo tanto te he dicho, tan tan tan. Y yo, entonces yo le llegué y lo vi, y le dije, usted ha hecho un trío. Ay, guay, guay. Yo así, súper directa, usted ha hecho un trío, y él se quedó así como pálido, como, ¿qué? ¿Es verdad? Me está preguntando eso. Y me la tiran así de unos, como que hígonos, re. Sí, y entonces él, no, pero, pero pues sería chévere experimentar. Y yo, ah, pues, si quiere lo hacemos ya. Oh my God. Si quiere. Si quiere, ¿no? Pero, pues, todo se dio, y ese día pasó, pues, de todo. Hicimos todo. Y fue mi primer, como, la primera experiencia haciendo un trío. Ok. Con un amigo de mi novio. Y ya luego, él me empezó a prestar todos sus amigos. Ay, guay, guay, guay. Entonces, yo sí soy como celosita, ¿no? Y yo le dije, no, o sea, y también sería como injusto que él sí me dejara a mí hacer algo, y yo a él no. Sí, sí, correcto, sí, de acuerdo. Entonces, como que sería por la par. Entonces, yo hablé con él después de eso, y después de eso, bueno, él me dijo, no, mira, yo quiero verla a usted feliz, y a usted disfrutando, no importa si yo no hago nada. Yo le dije, no, pero es que sería muy injusto, y usted le va a dar ganas en algún momento, y yo no me siento preparada todavía. Entonces, él, no, no importa. Y bueno, así se quedó. Y hasta el momento que yo sepa, no ha hecho nada con mujeres. Que yo sepa, no, no sé. No, pues yo le dije, yo le dije. Yo nunca había visto una relación así. No, yo le dije a él, este, si tú quieres hacer algo, hágalo, que yo no me dé cuenta. O sea, sí lo puede hacer, claro. Que no es el corazón que no te dices. Exacto, yo ni le reviso el celular, nada, él sale así como. O sea, ser o tóxica. No, pues sí soy tóxica, pero no así tan. Y si te llegaras a dar cuenta. No sé cómo reacciono. Ok. No sé, o sea, no sé explicarlo. Las tóxicas son bravas, muy bravas, muy bravas. Sí, es que, sí. Sí, temperamento bueno. Sí, yo soy así. Oye, pero tu novio sí cero celoso. Ah, no. No le digo que él, teníamos un video, escribía a un amigo, llegue, ¿quiere grabar? O así no sea, sin cámaras. ¿Quiere, ve, caiga, vamos a tomar algo. Y llegaba a la casa, me lo ponía a parchar, me lo presentaba, y ya, luego pasaba. Ok. ¿Vos serías capaz de tener una relación así? No, yo ni a ver. Yo soy muy celoso. O sea, yo soy celoso, pero lo que es mío es mío. Sí, exacto. O sea, yo no soy celoso, yo le pongo problema, que te cante, no, pero lo que es mío es mío. De buena, y cuando uno termina una relación de las partes más difíciles de tener una relación es imaginarse esa persona con otra persona. Ahora, ¿verla o verla? No, y él lo disfruta. Igual es mezclar como lo personal con el trabajo. Ya. Sí, sí, pero a final de cuentas, pues también, tienes que tener en cuenta que ese tipo de trabajos es como hacer videos en YouTube, weón, es algo que a final de cuentas disfrutas, me hago entender. Yo, en lo personal, ni abate, sí. O sea, ni abate. Ok. No podría. Yo te doy una pregunta. ¿Tienes alguna experiencia, alguna anécdota que te haya marcado mucho mientras hayas grabado o en algún momento, en alguna escena, algo así? Lo marcado es que te haya pasado. Lo raro, no, pues raro, es que como, a ver, partiendo de los videos, que me tocaban hacer, eran re raros esos videos. ¿El más raro? Orinar carros. ¿Orinar carros? ¿Te acuerdas que yo te dije un día que me prestabas tu carro? Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y conorre. Y conorre. Pero, o sea, por cuerito, por dentro. Por las dos. Gracias, Dios. Dios, Dios. A ver, alguien te pagaba para eso. Y bastante. Me pagaban hasta colombianos, también. No que uno diga, ay, no, los locos de Estados Unidos. No, también gente colombiana me pagaba por orinar carros. Pues tenían un fetiche y como yo orinó, o sea, de una manera peculiar. Entonces, les gustaba. ¿Se puede saber cómo orina? No, no, no. Es un squeer, ¿no? Como una regadera. Pero así. Una fuente. ¿Orinar o es una parada? No, orinar. Orinar. En mi vida solo he tenido un chico, es el único que me ha sacado es queers. De resto, yo no cago. Es que no, la mujer es tan fácil. Sí, lo sé, lo sé. Una es la dura, otra no puede. No, pero con él si me lo saca, sí, en un momentico. No sé qué tiene, pero es mágico. O sea, es mágico, sí. Yo siento que, güey, que hay penes y vaginas que se complementan perfectamente. La pregunta que yo iba a hacer era, ¿cuánto te, pues si se puede saber cuánto te pagaban por eso? ¿Por ese fetiche? ¿Por ese? ¿Por orinar un carro? Por orinar. No, depende, depende del tiempo. ¿Depende del carro o qué? No, no. Bueno, ellos me pedían primero que si era un carro, digamos yo, bueno, se hablaba, ¿no? Un video de un carro de alta gama, pues valía más, porque me tocaba buscarlo, alquilarlo o algo así. O si es un carro normal, o si era una moto, también de alto cilindraje. Era dependiendo, pero por ahí que mil dólares, sí. Me pagaban bien. ¿Para mil dólares para mearte el carro? Sí, es que mil dólares, si no piensas un poquito, oiga. Oiga, la like al carro, alé, 100 loquitos. Oiga, like, like a este video en YouTube si aquí pasaron a Google. Sara Blonde. Pues iban en el chalo, pues iban en el chalo. Bueno, y la otra pregunta es... Lo repliqué. ¿Cuánto ha sido como lo más costoso que te han pagado por algún fetiche raro? A ver, pues a mí me iba muy bien, es que bueno, lo más raro ahorita fue quitarme una ceja. Uy, no, la chimba. Pero no me la quité, yo lo engañé. ¡Ay! El más viendo este video. El más viendo este video. ¿Cómo me hago? La ceja. Me pagó mil setecientos dólares, pero... Pero yo por qué corto la ceja. Nada, por un minuto de video. ¿Y cómo lo engañaste? Él me avisó. O sea, él me dijo, ven, en tu próximo video quiero que te quites una ceja. Yo le dije, ay, yo a todo le digo que sí, a lo único es que niños no, ni animales. De resto, todo yo lo puedo cumplir o lo puedo fingir. Entonces, bueno, le dije que sí. Y busqué un maquillador. Y le dije esto, déjeme, así, tápeme, tápeme, que me quede calvo y pégueme pelo de mentiras. O sea, hágame unas cejas de mentiras con pelo. Entonces, cuando él... Son buenas abogadas. Son muy buenas abogadas. Sí, sí. Y, bueno, me tomé fotos. Entonces, él dijo, solo una ceja. Yo le dije, listo, una ceja. Pero yo no me quité, yo no me tapé solo una. Me tapé las dos porque... ¿Por si algo? Porque, ¿qué tal? Me dijera, no, quítese la otra. Inteligente. Muy inteligente. Claro. Focus, focus. Entonces, bueno, me la quité y yo hacía el drama, que lloraba y yo, no, y con una cuchillita. Y a la cuchilla le quité las... La... El filo. El filo, sí. El filo. Y me la iba quitando y yo me la iba... Me iba haciendo así, pero que me iba era arrancando el pelo sin quitarmelo de abajo. Y eso se veía calvo, se veía horrible. Me tomé fotos, muchas fotos llorando. O sea, me tomé como preparada que él me dijera los días que fueran pasando. ¿Cómo estás? Y yo deprimida, contando los días, así con diferente ropa, sin maquillaje, con maquillaje. Y luego le dije, ay, no, me tocó hacerme este microblending. O sea, unas cejas así pintadas. Claro. Parce, pero eso también es como de admirar, ¿no? De cumplir fetiches y hacer... No, pero allí, lo raro de los fetiches de la gente, perro. O sea... Es muy raro. Es cosa rara. Mil setecientos dólares porque te quites una ceja, güey. Sí. Y hay gente que paga más por hacer cosas más extrañas. Pero eso sería como lo más raro que te ha pasado. Pues que, bueno, así cosas... Es que como, imagínate, llevo tres años en eso. A ver, a ver, ¿qué más? A una amiga que dos horas de video y que ella se estuviera acostada. Le gusta mucho que se hagan pasar por muertas las personas. ¡No jodas! Y que uno las mire como si uno fuera el secuestrador, el asesino, y la analice. Que le analice el pie así, que se lo mire por una puerta. Dos horas de video. Pero a ver, pero no tiene que ver nada... No, eso sí, no, como seiscientos, setecientos. No, porque solo... Es que no todos los videos que yo hago no son sexuales. Pues a ver si orinar caro... Y aparte es que es diferente el contenido, digamos... Yo manejo, bueno, multiplataformas. Que digamos, hacer fotos o videos para Instagram. Y fotos y videos para TikTok. O sí, videos para TikTok. O que para Facebook. O ya las páginas de adultos que yo manejo. Entonces a todas les divido el contenido, digamos, para OnlyFans. Yo soy muy como personal con ellos. Se les maneja y se les hace un trato. De que yo soy la amiga, la novia. Hago mucho sexting. Sesting es yo estoy acá con ustedes. Y le digo, ay, hola mi amor, mira, estoy aquí contigo. Ay, te muestro, mira cómo estoy. Así, eso es sexting como hacerlo que yo estoy en el momento con él. Y lo estoy calentando en el momento. Entonces grabo mucho, mucho lo que estoy haciendo. Y en un centro comercial, en el gimnasio. Y ya luego, nada. Eso se vende y se revende y se revende. O sea, con un video lo puedes vender varias veces. Claro. Verdad. Negociazo. ¿Y cuál es el lugar más extraño donde has tenido relaciones? Bueno, encima del carro. ¿Encima en el capó? Sí, en el capó. Ey, pero pues qué necesidad. Yo digo, ay, pero Marica. ¿Qué, cómo, no? ¿Cómo, Rosy? ¿O qué? Sí, pero fetiches de la gente. No, y a mí me prestaban, me lo prestaban, me prestaban los carros. Yo no te presto un carro ni a batería. No, yo le dije luego que era para fotos. Le dije, no, entonces para eso no, para una foto. Ah, pero al menos subo la dirección de avisar de papel. Sí, sí, sí. Ey, pasa, pues ahora yo no me voy en el momento. No, pero mentiras, era molestante eso. Obvio no, obvio no. Yo primero les digo, ven, cuando yo pedía los carros, es que tengo que hacer un video, ya saben, de cuáles tienen un carro alta gama que me prestan, una moto, y ahí escribían todos. Y entonces yo, pues, me decía, a ver, mándame foto del carro para ver cuál es. Y bueno, ya sabe, está consciente que toca hacer tal cosa. Sí, 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 yo solo quiero ver y ya, no me dé plata. ¿Hasta ahorita entonces es el lugar más raro? No, pues también en una, en una, este, una, ¿cómo es? Constructora. No, 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 en una, donde guardan los carros. ¿Condicionario? Una, no, pero privado, o sea, cerrado, un parqueadero, pero de la Toyota. Ok, ok. El, el de ese. ¿Qué, como los patios, pues, de ahí en Toyota? Sí, como una, una cosa gigante. Ok. Bueno, ahí un poco de carros, camionetas. Era el, el muchacho, era el hijo del dueño. Imagínese, eso como quedó. Ah, Sara, eh, espere, espere, a ver, grabas. ¿Y si hay un video? Grabé videos, oriné el carro, todo. Y eran, y eran carros nuevos. Pero el video fue con el hijo del dueño. No, él, él me lo prestó, me dijo, coja cualquiera. ¿El hijo del dueño te compró el video? No, yo, yo puse un estado. Ah, yo le presté el espacio y el carro. Él solo me prestó para yo, para que yo pudiera hacer el video y tal. Los dos preguntas antes de que puedas saber. Dale, tíralas. La primera, Sara, en este punto puede decir que ella cumplió todas sus fantasías. No. ¿Cuáles se faltan? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí se puede, sí se puede saber, si no, no. Bueno, yo sí quiero hacer un gumbag. ¿Qué es un gumbag? Con muchos chicos y yo sola. ¿Cuántos? Como 50. ¿Qué? ¡Ay, gonos! ¡Guau! ¡Ay, gonos, rea! Pues yo sí quiero, o sea, es como lo único, así. Pues yo sí he hecho máximo cinco, seis chicos, así a la vez, y yo. Y con todo. Pero mucho aguante, ¿no? Es que 50 más. Es que 50 más, o sea. Tira, tira tus preguntas, yo tengo un par de interesantes. Ok. Pero espera, ¿esa es la única o hay más? No, hay más. A ver. Bueno, las principales. Tenemos 100. Las principales, pues. Bueno, este. Las más llamativas. Sí, sí. No, es que la otra me da pena contarla. Pues de mi novio que sea algo gay. Bueno, si no, entonces a la podemos omitir y ya. ¿Es eso? No pasa nada. Sí, algo gay, así. ¿Y crees que lo haría? No sé. No sé. Tengo la posibilidad. Ok. Ok. Siguiente pregunta. ¿Alguna más? ¿Alguna más? No, es que ya he hecho tantas cosas que ya no. Bueno, la siguiente es, yo tengo una duda referente. A esta plataforma, refirámonos como el YouTube Naranja, como para... Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Esa plataforma funciona igual que YouTube? ¿Pones un video, lo subes, se monetiza, le pones anuncios y toda la cosa? ¿O cómo funciona esta plataforma? Bueno, este, ahí se hace un video más o menos larguito. Yo ahorita estoy en Colombia como la número uno ahí. Ok. X. ¿Quién es su compi? Perdón, perdón, yo tengo naranja. ¿Quién es su compi? No, no sé. O sea, es que... ¿Quién tiene compi? Ahí no hay como una, como decir una descripción que diga Sara número uno, no. Pero hay una parte donde salen las modelos. Yo compito internacionalmente. Ok. Hay unas que compiten como nacional, ¿sí? Yo soy internacionalmente, o sea, soy actriz internacional. Otra es Ana Mateo, otra... No, yo estoy internacional. Y ahorita estoy número uno en Colombia compitiendo ya con las extranjeras, con las de todo el mundo. Con la sirena. Sí, la sirena... La sirena... Más de cinco minutos. Menos que YouTube. Sí, YouTube tiene que ser ocho. Diez. Ocho, ocho, ocho. Pero no es que pague mucho, ¿no? Sí, YouTube paga una niña. Un millón de vistas, un millón de vistas paga 500 dólares. La plataforma naranja. Sí. Ah, bueno. Sí, relativamente lo mismo que YouTube. ¿Hay algo más por lo que se pueda monetizar en esa plataforma? Ahí tiene como otra sesión que también se pueden suscribir para ver ya contenido pues diferente. También, bueno, hay como que se enlazan más, más... En esa página se enlazan más páginas. Entonces, pues la idea es crearlas y como se enlazan... Sí, se reirige, digamos, a XHamster o cosas así en otras páginas. ¿Esa plataforma, al igual que YouTube, te da incentivos o regalos, digamos, en YouTube? ¿No con las placas? YouTube ve... Ahorita me acabo de llegar un regalo. ¿Qué te dieron? Bueno, se demoró en llegar como dos meses una caja, una caja grande que dice... Bueno, el nombre. Y llega un... Me llegó... Ah, los tengo puestos ahorita. Unos calzones, una camisa, una gorra, pines, llaveros, cosas así. Pero no tengo una plaquilla. Sí, no. Llegó fue como un... Como un... Premio de sí. Un folleto, ¿no? Un folleto que decía como congratulations, ta, ta, ta. Pero solo... Eso se es a los 25 mil suscriptores. 25 mil. Pero ahorita ya llegué a los 50 mil. Entonces ya me estoy esperando que me llegue la otra. ¿Y en Colombia quién es la persona con más seguidores, por decirlo así? Ahí. Ajá. Pues yo, digamos, tengo amigas, Mariana, Corny, que ellas están súper pegadas ahí. Mariana Martis y Corny. Mariana Martis y Corny Love, sí. Pero los bailos saben bastante, ¿no? Para esas son un buen conocimiento. Sí. Pero es un negocio que quieras o no hace parte del mercado digital y todo. Para mí ellas son súper buenas. Súper buenas. Ok. Bueno, yo tengo varias preguntitas. Empezamos a meternos al tema más serio. Bueno, Sara, cuando se hace una producción a gran escala, por ejemplo, hipotéticamente van a cumplir tu fantasía, se hace un casting. Obviamente en ese casting se piden exámenes obligatorios. ¿Qué tipo de exámenes se piden? Así sea una colaboración, que no esté nada pago, que yo fui a grabar, digamos, en Bucaramanga yo no grabo mucho con chicas porque allá no son como tan mente abierta, no ven como este mundo como un trabajo de verdad, sino solo quieren ganar plata y ya. Entonces yo viajo, por eso yo viajo mucho a Medellín, porque aquí sí están todas. O sea, aquí sí están más las chicas y se vienen para acá también. Entonces, que alquilamos una finca, se organiza un cronograma de tal día, vamos a hacer tal cosa, colaboración Sara-Mariana, tal vestuario, una fiesta y en esa fiesta va a pasar esto y vamos a usar tal vestuario, un guión, una escaleta, claro. Y aparte, todas, 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 todas tenemos que llevar exámenes de transmisión sexual. O sea, ¿cada cuánto te haces exámenes tú? Ay no, yo como al mes, depende cómo vaya a grabar, pero cada mes me hago como dos, así uno, dos. ¿Puede ser un superpulcro, por decirlo así? Sí. Tiene que serlo. Sí, porque digamos uno ahí hace de todo. De todo, claro. Entonces, para uno tener como más confianza de que no va a pasar nada. Más tranquilidad, más tranquilidad. Exacto. Ahora, ¿ves seguir haciendo esto a largo plazo o tienes una fecha límite de idea? Pues mira, conozco chicas, chicas no, bueno, señoras, que hay contenido que es bueno, que es el MILF, o sea, son las MILF, que son las veteranas ya, y siguen ahí. Por ahora, no tengo como en mente... ¿Retirarte? No, pues ahorita no. Es que como todo cambia, o sea, los pensamientos, todo cambia. La familia, no se puede increíble. Exacto, yo ya tengo un hijo. En este momento digo sí, me gustaría seguir y esperar, no sé, es que no hablo mucho del futuro, la verdad. O sea, como que yo solo espero que las cosas pasen, hago lo mejor, doy lo mejor, y ya, pues, digamos, el destino. Yo creo mucho en el destino. O sea, si tiene que ser así, va a ser así. Si no, pues no. Y a sensatez, ¿qué edad tiene tu hijo en este momento? Cinco. En un futuro, hipotéticamente, yo supongo que cuando él tenga más edad, la mente va a estar aún más abierta de lo que es actualmente, pero no deja de ser un conflicto que te va a tocar afrontar. ¿Cómo creerías que lo puedas afrontar? No, pues, yo ya he pensado obviamente en eso, y él de hecho ya sabe. O sea, ahorita, ya pequeño, él es muy como consciente, inteligente, ya se le ha hablado de eso, ya psicóloga, yo tengo psicóloga, y allá como que también le explican, tu mamá hace tal cosa, para como que irlo preparando para cuando él ya sea, como que sí sepa que es en verdad este mundo, o sea, que es en verdad, y o sea, que lo tome de la mejor manera. En parte, obviamente, yo empecé por lo económico, o sea, yo digo, sí, luego le cogí un gusto, pero gracias a este trabajo, he podido ayudar a muchas personas por medio de lo que yo gano, por medio de la plata, yo ayudo a mi familia, entonces, nada, yo solo espero que no pase nada malo, ni que, o sea, simplemente que me entiendan, y que ya, o sea, no me puedo retirar ahorita, porque, marica, me está yendo bien, o sea, la estoy rompiendo, como dicen. Igual siento que eso es como un trago que ahorita, bueno, no tanto como antes, pero es muy estigmatizado. Pero yo siento que ahorita ya es más, es más normal, antes sí, hace tiempo. Antes, o sea, es como un tabú, exacto, sí. Pero no, es un tema que va a ir avanzando. Y ahorita es un trago como cualquier otro, mientras uno no le haga daño a nadie, ni sea ilegal, ni nada. Exacto, sí, por eso, sí. Ahora, ¿la percepción de tu familia cambió a partir de ver tu éxito? Claro, y pues yo los ayudo, y ya al principio yo no era como tan apegada a ellos. Siempre fui como más, como que ya me fui a vivir sola, apenas entré a hacer modelaje webcam, me volví independiente, y luego ellos sí me veían que yo viajaba, que una cosa, que otra. Pero pues no se metían en nada. Ya cuando se enteraron que se enteraron de esa manera, todos me cayeron encima. ¿Qué sé por qué está diciendo eso? ¿Qué es mejor que sea prepago o que sea eso? Y yo como que, bueno, espérame, espérame, espérame. Yo no, yo escojo con quién voy a estar, perdón. Yo no tengo que irme a acostar con alguien por dinero, no, yo, es totalmente diferente. Y muchas, muchas de mi familia me criticaron, me juzgaron, me hicieron el feo, yo ni iba a reuniones familiares, era muy distanciada así en lo mío, ta, ta, ta. Pero luego ya cuando se dieron cuenta que me estaba yendo bien, que me compré mi primer carro, que me compré el apartamento, o sea, que me empezó, sí, yo a comprar mis cosas, que me veían, que yo viajaba, que salía en periódicos, que en, sí, así, en cosas así, ya como que, como que se coge como un respeto, ¿no? Entonces, ahorita ya, ya súper bien, ya antes me piden plata. Obvio. Yo tengo una pregunta, ¿ya has hecho tu primera colaboración internacional? Sí, claro. Pues yo ya grabé para México. ¿Ya sigo a México? Ahorita vengo, voy otra vez. Sí, ahorita voy, el 27 viajo otra vez. ¿Ya parte de México, así otros países también? No, 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 ahorita quiero irme para, para Europa, y por allá ya tengo, pues, preparado el tour que voy a hacer con, con chicas de allá también, y esperando la vista. ¿Hay países en específico que sean como los fuertes en eso? Europa es súper bueno, y, bueno, México, sí, Europa, bueno, eso era allá, Singapur, todas esas partes, yo creo que por allá es súper bueno. Y, pues, ya me, lo que decía, que Bookcake, hay una página que se llama Bookcake, que eran con 100. ¿Qué? Eso es un baño de leche muy hueco. Pero tienen que pagar mucho dinero por eso. Bueno, ahí va, que no me querían pagar. ¡No! ¡Ah! Ah, porque sí, bueno, porque sí. Es que resulta que estas productoras, Bam, Brox, Blazers, de aquí ya llegaron a los, los chicos a, los que actuaban y producían allá, vinieron a Colombia. Yo ya grabé con ellos, con chicos de esas páginas. Ok. Me dicen que para entrar allá, que yo les decía, bueno, ¿cuánto es su tarifa? Yo les decía, bueno, depende de la escena, lo que toque hacer, ta, 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 si es, sí. Y, eh, di la cifra, ay, pero es que hay chicas que son de, de Estados Unidos y ellas no cobran, ellas lo, lo hacen gratis solo por coger la fama. ¡No jodas! ¡Uf! Yo les dije, bueno, entonces después lo hago. Bueno, pero también depende, también depende de, de la necesidad de esas chicas. Sí. Oye, pues, solamente sí. Solo por coger la fama lo grababan, igual los chicos, los actores. O sea, iban a grabar, ta, ta, ta. O sea, ahí, yo siempre me he preguntado cómo es un casting de eso, o sea, cómo, cómo seleccionan a alguien. Exacto, el tamaño de la verga en general. A veces no, porque hay videos de humillación. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Hay videos de humillación. Claro, obvio. O de cornudo, o del esposo cornudo. Claro. Ah, ok. ¿Cómo pasa que no te humillación me interesa? Sí, el, el chico, el, el, por decirlo, el que lo tiene pequeño, digamos que llegue un actor de esos, pero pues primero quiere, quiere, se le dice muy claro, esto es un trabajo, si quieren grabar conmigo, conmigo en personal, porque, digamos, las chicas que nosotros manejamos, muchas son privadas, no manejan ciertas páginas, sino solo que las que se pueden bloquear Colombia o, sí, por la familia o los videos o cosas así. Entonces, bueno, se les maneja y se les consigue actores que más o menos sean, que quieran ser iguales, o que ellas traigan sus amigos, no sé, cosas que, o sea, que les sirva. Y ya conmigo se les dice, bueno, primero, yo nunca voy a bajar este contenido, si quiere se le da un pago, es una colaboración y ya se le deja eso claro. Se siente psicológicamente preparado para lo que va a pasar este video, si usted lo quiere ver, que no sea, o sea, va a estar siempre en internet, mejor dicho, o sea, si usted se vuelva cristiano o lo que sea, y quiere decir, no, este video no lo quiero más, no, ahí va a estar siempre y no se va a bajar, entonces tiene que ser consciente, porque muchos, muchos han venido a estar conmigo y ya luego al otro día, bájeme eso, no lo vaya a subir. Y solo querían era estar ahí, el rato y ya. Ah, y suave. Entonces, bueno, eso, y obviamente el este influye mucho, pero pues es ya... El tamaño. Sí, sí. ¿Tú tienes un tamaño... Ideal. Al menos tan grandes. ¿Qué tan grandes? Por ahí. Bueno, lo normal en, no sé qué he escuchado, es los 18, ¿no? Pero pues a mí me gustan más grandes. Más grandes. ¿Cuánto? 21, 21. Uf, monorrea. Es una vergota. Es la verdad, es de palo, güey. Que me faltan 20. Pero dejo claro que no siempre me gusta, solo por el morbo de ver algo grande. Ok. Verlo. Verlo me genera morbo. Pero a mí me han dicho que eso antes lastima cuando es tan grande, ¿no? Exacto, ahí voy. O sea, yo creo, o sea... Me gusta verlo. Sí, porque a ver, en mi opinión yo creo que 7 es más que suficiente. Ajá. No, fue bien. No, fue bien. No, fue bien. Yo creo que 7 es muy grande. ¿Te parece que 7 es muy grande? Sí, yo quería decir de lo del tamaño. Bueno, que... Que lastima cuando son tan grandes. Sí. Ajá. No, y volteados. No, lo jodí. ¿Volteados para dónde? ¿Por qué? ¿Por qué curva? Para el otro lado. ¿Y para arriba o para abajo? Ah, no, para arriba es rico. Y derecho. Este... Pero para allá, para acá. ¿Qué método de planificación tienes? Tengo la T. ¿Y qué tan efectivo te ha sido? Súper bien. Ya llevo dos años y medio con eso. Sin problemas. Sí. Igual, ¿tú preferirías que se te venga en dónde? En la cara. ¿Dónde más se gusta? En la boca, en la cara. Traga, escupen. Sí. Traga. Sí. Cada cuánto... No, 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 no. ¿Cada cuánto crees que es necesario para Sara tener relaciones en la semana? ¿O todos los días? Bueno, no crean que porque yo grabo, no voy a tener ganas, ¿no? Claro. Obvio, obvio. A mí todos los días me dan ganas. Ajá. Así sea yo misma, ¿no? Tengo que tener a un hombre al lado. Ok. Y yo misma me puedo complacer. Ok. Yo quiero saber qué cosas o qué aspectos físicos a Sara le gustan en un hombre. Bueno, primero que todo, la inteligencia para mí lo es todo. O sea, puede ser el más... No sé, como que físicamente se puede arreglar. Pero la inteligencia, que sea intelectual. Yo no soy como tan habladora normalmente. O bueno, ahorita estoy cambiando eso porque yo no era así. Sino que ahorita pues ya me relaciono más que me hacen entrevistas. Y te toca, exacto. Te hace parte de tu trabajo. Claro, me toca porque yo siempre, pues, yo en el colegio total he sido muy tímida. Entonces me gusta lo contrario a mí. Ok. Que sea un chico, obviamente, más alto. Me gusta que sean más altos que yo. Que sean más altos. Que tenga como una visión de la vida y de lo que quiere hacer siempre. No siempre. O sea, no, que sea trabajador. Sí me hago entender. O sea, que no sea ahí como echado. No, no hago nada. O tan, tan. Sino... ¿Qué? A ver, no, espera más. Una cosa que va aquí. ¿Quién de nosotros trabaja más? Guti, ¿quién trabaja más entre vos y yo? Papi, una cosa es transmitir. Bueno, transmitir es trabajar, pero no significa que porque se haga más horas. ¿Quién tiene dos canales de YouTube? Sí, pero es que yo... ¿Quién hace Twitch? ¿Quién hace YouTube? ¿Quién hace TikTok? No voy a debatir esto. Es un normal acá. Es un normal acá. Es que Guti es un único putado. En cada podcast es lo mismo. El ambiente laboral acá es divino. Guti hace TikTok. El ambiente laboral acá es perfecto. Guti hace TikTok. Es perfecto el ambiente laboral. ¿Pero cuánto gasta Guti en un TikTok? ¿Una hora? No. ¿Qué? ¿Cómo 10 minutos? Pues, en esos de los que has pegado últimamente, los de los productores. Otra vez estábamos en llamada, mijo, y voy a agarrar un TikTok. Tres minutos. Y, marica, yo voy muy rápido grabando, me impresiono. No, pero es que eso depende de lo que vaya a hacer. Pero hay unos que dicen, Mara, si tienes un nivel de complejidad. Sí, dos trabajamos, si le hablan así. Bueno. Unos trabajan más que otros acá en este programa. No, pero lo importante es que trabaje. O sea, que haga algo en la vida. Que no sea ahí un don nadie. Exacto, exacto. Eso. Ok. Y físicamente, ¿no? Que sea más alto, que tenga su presencial. Elegancia, que se vista bien, que huele rico. Entonces, si el mantiene todo eso, ¿qué tiene las manos? O sea, que sean limpiecitos. Ok. Y me encantan los tatuajes. Bueno, que tenga tatuajes. Si el mantiene todo eso, pero dale con un pipi chiquito. No, no chiquito, póngale 12, 13. 12, 13, un promedio. No, toca aprovechar un rato ahí, mirar qué, no sé. Es que eso no se puede arreglar. No, o sea, si es 20 a 10. No, hay operaciones, hay operaciones. No, pero marido, para alargarlo, no, güey. Pero qué bueno. Para alargarlo, como centímetros, cada 15. No, es que encima. No, pero es preferible que sea gordito a que sea largo. O sea, chiquito pero gordo, o largo pero blanco. No, chiquito o gordito. Está bien, está bien. O sea, a mí me gustan grandes pero verlos, pero ya a la hora de tener relaciones, o sea, es más cómodo, se siente mejor, algo pues no tan exagerado, ¿no? O sea, es que yo me comí unas cosas gigantes. Si ustedes ven, dicen, esta vieja está loca. La más, por ahí, ¿cuánto? 27. ¿Qué? ¿Qué putas? Se ve a 27 entre las patas. ¿Qué putas? ¿Cuánto veía ese marica? Es un antebrazo. Era negro. Es un antebrazo, güeyón. ¿Cuánto veía? Un nicho para ahí dos metros. Ah, no, alto. Mandingo. Pero es 1,90. Es que veía 27, güeyón. Uy, putas, he hecho el piloto y no olvides. Las patas. Ahí va con el chimbo en el cuello. Y ese video no está por ningún lado. ¿Y por qué? Porque él me lo compró. O sea, me compró el derecho de yo venderle ese video. Lo hice. Ay, Dios mío. Oye, la experiencia fue genial. El man se inyectaba. O sea, todo el tiempo duró como cinco horas con eso ahí, así, erecto. O sea, se inyectó para durar. Se inyectó. Y eso no... Es un man de... Es especial para la salud. Es un negro de Blackhead. Ni idea. Productoras así como Brace. Sí, yo sé cuál es. Blackhead sí sé cuál es. De los negros así. Un video de esos estuvo en la página naranja. O sea, él estuvo en tendencia con una que era bien chiquitica. Una muchacha chiquita. Una actriz. Y le metió los 27 centímetros. Uy. Ay, sí. No, marca la paloma. Ey, yo también acabo de subir una duda y es que... Podría ser, no sé. No, la mató. Le llegó a la tráquea, marica. La verdad, está haciendo barras ahí. Ey, espere. Te ha caído una duda. Espere. No le hemos ofrecido un Macaé. No le has ofrecido. No le has ofrecido. Esa era tu puta tarea. O sea, estaba al lado de la nevera. Y él me lo dijo. Y no le diste. Se me olvidó. Qué pena de ir, muchachos. Decíle a Einstein, decíle a Einstein que te vi un Macaé. O sea, es falta de respeto. Es el más rico de todo. Ay, pero hágame el favor. Este es un paloma. ¿Qué tal es el paloma? Toroja y tequila. Para que nos digas qué tal te parece. Es que la llevo caminando como paisa. No. Qué conozco. Ey, 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 ey. A mí me encanta el tequila cuando voy a México. Sí. Es delicioso. Es muy diferente. No, está delicioso. Rico. El de Julio a 70 transparente. Yo no sé, pero es que allá lo combinan con leche en hielo, gaseosa, creo que es. O a cuatro. Es como cuatro. Sí. Yo cuando fui a unas discotecas, pues eso fue lo que tomé. Es delicioso. Es exactamente eso. Ah, bueno, sí. O sea, no sabe tan amargo, tan fuerte. No, el tequila. Si no cae rico, sí. Se siente fresquito. Es para el alcohol. A mí me surgió una pregunta. Eso está delicioso. Me surgió una pregunta de lo que dieron ahorita. Y es que. De pronto mucha gente asocia a que el sexo en los videos es como en la vida real, por decirlo así. Y ahorita lo que dijo Paisa, o lo que nos contó Sara, pues, de que el man se inyectó. En la mayoría de escenas usan algo para que duren muchísimo más. Sí, sin de la fin, sin de la pastillita. ¿Y qué hace eso? Eso es para poner como un viagra. Para retenerlo o para mantenerlo arriba. Sí, como un viagra. Pero resulta que no a todos les cae igual. Algunos no se les paran nunca. Ok. Eso es una vuelta. O les da náuseas o se marean. Pero, este, parte, ¿ustedes han usado alguna vez algún estimulante sexual? No. No, nunca. No. Yo una vez, yo una vez usé viagra, media pastillita. ¿Qué pasó? Me puso muy arrecho, G. Ah, mientras que me lo macho. La vuelta fue que la persona también se tomó la otra media. Y también estaban las mujeres. ¿A la mujer también le hace el efecto del viagra? Sí, sí, hay una viagra para mujeres que les da ganas. Ok. Y así, es una estalla de cabrón, perro. ¿Y cuánto duró más o menos eso? No, no puedo entrar en detalles, pero si quieres ver eso, puedes pagar mi OnlyFans. ¿De cuánto tiempo, cabrón? Bueno, no, eso es 20 minutos. Esa mierda es progresiva. Obviamente, pues, uno estimula su acción. Ok. Claramente. Ok. Yo probé una vez el mero macho. El mero macho. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Sí, va. ¿Sí? No va a entrar en detalles. Pasaste de siete a siete y medio. A ocho. ¡Ah, feliz! Esa era una pregunta. Espera, ya que estamos jugando todo este tema de... Bueno, ya te preguntabas por el tamaño ideal, chico, que es un podcast de sexo, chico, entonces... El más sexual que hemos tenido, sí. Sí, literal. ¿Cuánto crees que es la duración perfecta o buena en... Haciendo el amor. El acto de sexual, el amor, no grabando. Haciendo el amor. Que vos decís por gusto, me va a chingar el amor. Marica, hasta cinco minutos están bien. ¿Rapidín? Bien. Eso es lo más delicioso. A mí me encanta. O sea, en la mañana uno levanta... No, uno levantarse, así sean tres minutos. Yo soy precoz. O sea, yo en un momentico ya. Entonces, para mí está bien. No, muchachos, para que me sientan mal, weón. De buena. Muchachos, hay gente. No, no, es que lo rapí, marica. Ay, a mí me encanta. Es que yo he escuchado... Así como, o que sea en un lugar, en un baño público... Me van a picar rápido, rápido, rápido. Es que yo he escuchado que el tiempo ideal es como... ¿Qué? ¿Diez, quince minutos, veinte? No, es chifra. ¿Y quince, veinte? Porque es que ya más de veinte ya es el lujo, marica. No, ya hay tanta... A veces depende del estado, ¿no? Uno prendito allí. Uno prendito hace una hora. Pregunta, pregunta. ¿Cuánto ha sido lo máximo que has durado teniendo relaciones? Pero en la vida real o grabando. No, grabando. ¿Las dos? Grabando a veces como toda la tarde, siete, ocho horas, siete, ocho horas. Pero traque, 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 traque. ¿Repitiendo escenas o algo? Sí, pero entonces, bueno, digamos ahorita en México eso es lo que me espera. Porque allá se graba una, dos escenas diarias. Como allá son, o sea, un poco como ocho cámaras, sonidista, director, ta, ta, ta. Y toca hacer un guión primero. Primero uno se tiene que aprender la historia. Pues como toda esa historia de que hay mi amigo o mi hermanastro o ta, 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 así. Entonces primero se hace un diálogo y ahí sí empieza la acción. Y son videos, o bueno, sí, películas más o menos de una hora, una hora y media. Pero para eso como siete horas de trabajo, ocho. ¿Y cómo te preparas tú? Espera, espera. ¿Y en la vida real? O sea, sí. ¿En la vida real? No, pues yo, digamos, cuando iba a los moteles son cuatro horas quedan. No, por ahí dos horas. Ok. Sí. Está bien, está bien. Yo en el motel utilizo treinta, pata, que hay tres horas y media para el jacuzzi. No, pues ahí con el pre, sí, el jacuzzi, el pre, tomándose uno algo. Sí, comiendo, calentando, hablando, se parcha uno y ya luego ahí. ¿Cómo te preparas tú para una película? Días antes. Los días, no, nada. Antes de la película, ¿cómo te preparas? Nada. Pues no. ¿Animentalmente, nada? Ah, no, sí, depende. O sea, depende también. Porque hay guiones que, digamos, los míos, lo que yo hago para mis páginas es muy improvisado. No, solo se cuadra, se llamó el actor, tal, vamos, hoy vamos a hacer, se cuadra en el mismo momento como que todos dan ideas. Y así, yo tengo en la página naranja un video, ya casi va a llegar a diez millones de vistas, que es el que más tengo ahí rankeado. Y ese video, yo estaba así en un mueble y atrás había una cocina, la sala, la sala normal. Pusimos aquí el arito, el celular y estábamos mi novio, yo y un amigo. Yo estaba en pijama, normal, me dice él, bueno, hoy vamos a hacer, como si yo no me diera cuenta que se se comía a mi novio, a mi amigo. Y esa fue la historia. Y ya. Sí, es el video. Y ya, es el video. Y ya, es el video. Sí, entonces, nada, ya sé que se va para la cocina, yo pongo la almohada así, entonces ahí hago que lo... O sea, es como muy... como que puede pasar en la vida real y no... y a mí me gustan más los videos así, la verdad, que sean más improvisados. Ok, ok. Que sea más de lo que pueda pasar en la vida real. Digamos, ayer hicimos otro, pero era ya con una mujer, con una amiga. Mi novia acostada en la cama, él me quiere follar y yo le digo, no, ay no, yo no quiero. Mi amiga entra y se sienta ahí, entonces es siempre como que alguien distraído, pero se tiene ahí. Y pues esas son como las historias que yo manejo. Esa es otra vuelta y a lo que de pronto Sara ya le ha agarrado práctica y es que, marica, uno estar ahí con alguien, con mil cámaras encima, luces y todo eso es muy difícil, weón, ¿no? O sea, yo digo una cosa, o sea, para las mujeres obviamente eso debe ser difícil mentalmente, pero una mujer así esté nerviosa o difícil mentalmente, pues está dispuesta, ¿no? Entender, o sea, la pueden... penetrar. Sí. Un hombre no. No, un hombre tiene que... Por eso, sí. A eso me refiero, a eso me refiero. Por eso, o sea, yo creo que en cuanto a eso yo creo que es un poquito más difícil para... Es para el hombre, sí. Para los hombres, porque es que tener ocho cámaras, un marica ahí con una luz, el director aquí... Y el sonidista. Y se va a aguantar ahí con ahí para ahí. Uf, par, sí, sí. Sí. Para ahí. Para ahí. Sara, si hipotéticamente en una película a gran escala dan por improvisar y en el guión solo está estipulado penetración por la vagina y quieren hacer penetración anal, ¿qué sucede ahí? No, digamos, pues yo soy muy profesional, ¿no? Antes de eso se cuadra primero toda la escena, porque ya hay un precio establecido. Y yo eso es lo que estaba cuadrando ahorita, porque yo viajo y ya tengo que dejar los precios ya establecidos para cuando esté allá no me digan... No, esta escena es con hombre y mujer. ¿No te cambian las cosas? No, si yo hago lo que me están pagando, no hago ni más ni menos, pero sí hago lo que puedo, lo mejor. Si ya es un video mío, o sea, yo soy la que lo voy a monetizar, nadie más, yo soy la que voy a ganar, yo hago lo que venga, lo que se me antoje, que si sale por la cola, por donde sea, lo hago y ya. Y yo tengo una pregunta, cuando tienen así, pues ya el guión, cuando es algo así a gran escala, que hay director, que hay todo eso, que hay guión, esto de cómo se desenvuelve el sexo, las poses y todo eso, ¿eso va en creatividad de ustedes, en libertad creativa o eso ya está? Primero empieza así, ¿tanto tiempo siguen esta pose o así? Dan ideas, dan ideas, dan ideas diciendo, bueno, le dicen al actor, la tienes que coger así, 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 tal pose, esta pose, más o menos cuatro o cinco poses. ¿Y ustedes pueden improvisar? Y se puede, claro, si uno, si digamos, se da el espacio, la otra vez yo estaba a la de una, de colegiala, y me cogió, me escupió, me pegó cachetada, yo también le pegué, y eso fue improvisado, no, no. O sea, uno también puede hacer cosas que quiera hacer, pero que no se salgan tanto del guión. ¿Ha llegado algún punto en una escena donde vos digas, marica, no más, porfa, paren, un rato? No. ¿Nunca? De pronto, este, al día grabar tanto, que ya quedo en la noche como, resulta, resulta que yo cuando grabo con otro chico, mi novio queda muy caliente, y me toca irme con él también. O sea, ya terminé de grabar, claro, y luego él me está esperando en el cuarto. Él luego ya está riendo. Ahorita lo traemos, ahorita lo traemos para que darle un rato, claro que sí. Ahorita entra él. Ahorita lo traemos, yo me voy. Sí, sí. Tire, tire, tire que esto está bien interesante, gente. Ya preguntarás algo para que me olvido. Agárrala en el aire. Cuando yo entré a hacer modelaje webcam, mi novio tenía tatuado el nombre de la mamá y de la sobrina, acá, Sara. Y yo estaba buscando un nombre, como, ¿en qué nombre me pongo? Porque tenía que ser, o sí, se podía mi nombre real, pero pues yo como iba a ser privada, tenía que buscar un nombre que no fuera obviamente el mío. El de la suegra, ni chiva. El de la suegra. Claro que sí. Dos cositas, la primera vez. Puta, no, no, no lo hayas leído ahí. Está en timidez, está en timidez a mis amigos, le siento timidez en el ambiente. Ah, sí, ok. ¿Con quién te gustaría colaborar? ¿Colaborar? Sea hombre o mujer. O los dos, hombre y mujer. Me gustaría con Lana. Lana, la próxima que está retirada. Yo quiero un aplauso para Lana Rose. Pero bueno, sí, sí, ahí ellos. Dura, dura, dura. Gracias, Lana. Legendaria. Ok, ya que es prácticamente imposible con Lana, pues porque se retiró. Sí. ¿Con quién más que esté activa? Eh, a ver, a ver, ¿con quién? ¿Te gustaría con Esperanza Gómez? Sí, sí, sería chévere. Ella es considerada... Es que no sé si ya se retiró. Ella es considerada leyenda del... X. Claro. Ok. Pues, huevón, pues. Ella fue la que abrió aquí en el... Abrió resto. O sea, en Colombia. Abrió el camino. Las puertas. Bienvenidos a este mundo. Véanlo, conózcanlo. ¿De hombres con quién? De hombres, ay, es que no... Ven, ¿te puedes tapar un poquito? Ay, 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 ay. ¿Los censuran? Sí, los de banana, no a mí. No importa. Bueno, ay, no, es que no conozco así muchos chicos. No sé, es que como yo no sueño así con... Ok, la otra pregunta era, ¿disfrutas igual cuando tienes sexo, grabando, o sea, por el trabajo, que con tu novio? O sea, por igual. No. Obviamente yo hago todo real. Pero hay veces que de tanta, tanta como acción, me canso. Entonces ya empiezo a actuar. Ok. O sea, ya empiezo a... Es una mujer, es más fácil actuar, ¿no? Ok. Sí. Entonces, bueno, ya actúo. Sí. Pero no estoy sintiendo lo mismo. Sí. No estoy sintiendo lo mismo porque, como yo te digo, yo soy precoz. Pero yo en una grabación no me vengo nunca. ¿Lo puedes controlar o no? Sí. O sea, en una grabación lo esperas, está, 20 minutos, y ya te... Pero cuando ya me relajo mucho, digamos, con una persona que me guste y tan, lo doy todo, haciendo el amor, obviamente, no todo es sexo, o sea, de tan, en cuatro, no, sino haciendo el amor de verdad, con besos, tan, ya así como que le entrego lo que yo tengo. Ok, ahora, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? Ah, vale, vale. Vale. Espera. Vale. ¿Qué prefieres? O sea, ¿qué te gusta más? ¿Hacer el amor o tener sexo? Las dos. Depende la ocasión, depende el lugar, pero no, las dos. Tu ideal, te dicen ya. No, 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 yo quiero, ahorita, ahorita lo que yo quiero, a mí me gusta mucho lo romántico, o sea, yo soy muy, yo soy pisis, yo soy romántica y sueño por los cielos con lo romántico. Entonces, yo, yo sueño en un, en un yate, en una cenita, así que sea, sí, una atardecer, así allá, así en medio de que se vea la ciudad del ejito. Sí. Me encantaría. Ok. Pero así con un man rico, o sea, no sé si con él o no, pero. Sara, te iba a preguntar, ¿consideras que son importantes los juguetes sexuales en una relación? A ver, pues a mí no me gustan, la verdad. Personalmente, sí los he probado, pero no, no, me gusta más lo real. Ok, o sea, ¿no eres tan fan de los juguetes? No. Ok. Me gustan, pero ya a la hora de grabar, pero no se siente lo mismo, es que yo soy como muy pasional, no. Ok. Voy a freír lo real. Yo creo que a Sara no le hemos preguntado, en cuanto a, cuando tienes relaciones o algo así, ¿tienes algún tipo de fetiche? ¿Te gusta que te hagan algo en específico? ¿Algo que no pueda faltar? Que me cacheten, que me escupan o sea algo así. No, eso es en el sexo. ¿En la acción del amor? Me gusta mucho el pre, o sea, que me den muchos besos, muchas caricias, que me hablen al oído, o sea, que me digan, así sea mentira, que me digan mentiras. Ok. Pero que me digan algo rico. Los hombres también sabemos actuar a veces. Sara, lo que más se gusta y lo que menos se gusta de ser actriz, no, por. Lo que menos me gusta es el hecho de que, pues, el viajar me gusta, pero como la familia, dejar a mi hijo solo tanto, no, no, porque yo soy muy familiar, o sea, yo, yo, por eso, yo, en lo romántico que soy, yo sueño con casarme, con algún día, llegar a tener una familia, y, y como esa, no sé, ese hogar, todo, y no sé si siendo actriz se pueda llegar a cumplir eso, ¿no? Ok, yo tengo dos preguntas. Uf. La primera es, no es con quién te gustaría, sino como con cuál preferirías grabar de nosotros tres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y cuál crees que es el que mejor se desempeñaría? O sea, nada más mirándonos, no nos conoces, pero nada más así como a ojo. Este es bien penosito. ¿Penoso en qué sentido? A ver, no me entiendes. Pues, ¿por qué puede ser penoso de tímido? Porque puede ser como penoso de vergón. ¿Su maría qué? No, no. Sí, no, ese maría es muy penoso. Ah, tiene chingas de penes, ¿no? A ver. No, yo creo que se lo tiene bien. A ver, peli, esos siete van rompiendo. Y tanta preguntadera. No, pero, a ver, eso sobraba. Ajá, sí, sí. No, pues, en lo personal, con los tres me gustaría. O sea, experimentar. O sea, no hay ninguno con cualquiera de los tres. No, no. ¿Y cuál de los tres creías que es el que mejor se desempeñaría? A ver. Es que el que mucho habla, poco hace, ¿no? Ay, no, no. Váganle, váganle. Espección, güey. Por favor, danos en el ego. No, así es mi intuición. Así es mi pleisa. ¿Yo qué? Tú. Yo qué. Es que el marco que tiene más kilometraje. Sí, se ve todo así como, como en troncito, como, como venga, pa'cá. Es muy equivocado. Yo hubiera hecho lo mismo, yo hubiera hecho lo mismo. Es que este... Acertaste. Acertaste, acertaste. Probablemente. Yo no, Cristo. Es Cristo, es Cristo. No, pero hay hombres que sí son más a tirarle a la mujer, pero de una manera diferente, ¿no? O sea, no así como, ay, tan, no. Sino de una manera, o sea, todos son diferentes. ¿Alguna vez se han abordado de una forma así bien maluca? La forma más maluca que te han buscado el lado. Sí, pero qué, un fan o... No, no, échale a los perros. Alguien normal, alguien X. Un man X, sí, no sé. A ver, yo estando en eventos, así que me tocaba participar. Los manes solo llevan a eventos por mí y me ofrecían ahí plata de una vez. ¿En efectivo? Sí. Ay, bueno, re... Pues para mí eso es ya como un poquito... De mal gusto, diría yo. ¿Vos ves porno? Sí. ¿De quién de Colombia consumes? Me encanta el porno gay. ¿De hombres o de mujeres? De hombres, pero hombres... Hombres, de verdad, no gays, gays. Sino hombres, hombres... ¿Actuando de gays? No, sí, obvio, pero que sean hombres, o sea, como un comporte de hombres. Ah, ok. O sea, que sean varones. Y también me gusta ver cómo se comen a una mujer. Ok, alguno en especial tríos... ¿Cómo es? Casi digo racista, interraciadas. ¿Qué racista? No, mira que a mí no me gusta. Los negros no me gustan. Gente ahí. Esa experiencia que tuve, por eso dije, fue chévere y fue como la primera sí que tuve con un negro de verdad, porque yo ya había grabado con negros, pero eran muy... No, no, no se les veía el negro por ningún lado. Ok. Ya saben a qué me refieres. Sí, sí, sí. Entonces... Este ahí se la alzaba el hombro. Ese sí fue como... Yo no me lo esperaba tampoco. Entonces fue chévere, pero en lo personal no me gustan los negros. Ok. ¿Posición favorita? Me gusta mucho estar yo arriba, tener el control de... Pues digamos que yo como soy precoz, yo controlo eso. Entonces me puedo quedar quieta y ya están. Por ese lado es que me gusta. Ok. ¿Y su misa o que la controle? Las dos. Las dos. Sí, sí. ¿De aturnitos? De aturnos, sí. De aturnos, sí. De aturnos, sí. Sí, sí, que se va... Como que haya mucha interacción. Un complemento, pues ahí. Sí, que sea así, los dos yo doy, tú doy, tú das... ¿Algún influencer del país se ha echado a los perros muy duro? Ay, claro. ¿Quién es? Sí, claro, rea. ¿Quién es? Mire, si yo tuviera todas las cuentas de Instagram que he perdido, ahí estarían todos... O sea, si estuviera solo una. Hasta gente de la farándula, cantantes o algo así. Gente casada. El más famoso. El más famoso que te ha echado a los perros. No, pues actores de televisión. Se puede ver. De pasión de Gavilanes. ¿Qué? ¡Ay, gonorrea! ¿Qué? ¿Influencers? Influencers. Aparte de Guti. Famosos, de verdad. No, pues es que no... Sí, pero es que... Es que aparte de Guti. No, pues cantantes... Kevin Roldán. ¿Qué? Ay, gonorrea. Nadie le sorprende. Bueno, sí, eso no... Tenemos título y metadaba. No sorprende, no sorprende. A ver quién, este... Este que estuvieron en el... En el protagonistas también... Es que se me olvidó. Oscar. ¡Ay, por favor! La inventó a rezar o qué hueón. El que era la de Elianis, este... El que era la de Elianis. Edwin Garrido. Edwin Garrido. No, el otro. ¿Cuál? Uno pelinegrito. Cuajo con barba. Joan. Edwin Garrido, no. No recuerdo. Sebastián. ¡Ah! No, ese era Joan. Ah, sí, era Joan. Flor Tamayo. ¡Ah, Sebastián! Sí, sí, sí. Flor Tamayo. No, han habido varios y, digamos, allá en... Esto, yo también... Bueno, antes yo conocía a este Sebastián, ¿cómo es que se llama? ¿Al Sebastián? Sí, no, pero yo era amiga de él antes. Ajá, pues, y nosotros salíamos... Sí, es que él era de Bucaramanga y nosotros en la feria nos conocimos, pero cuando no era ni él ni yo nadie. Ok. O sea, normal, chicos. Ok. ¿Pasó algo? No, iba, pero... ¿Qué? No, pues, él me invitaba allá, pero no, nunca. Siempre fuimos como... Quedó como en amigos y ya. Ok. Oh, my God. Igual los del combito de él también, eso le invitaban a... Sí, ¿quiénes? Ay, pero eso es... No, 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 contener a mis amigos. Y eso que estoy diciendo, no, hombre, yo... No, eso no digo nada más, mejor. ¡Qué diga! No. Se va a narrar el encanto. Bueno, ganamos una demanda a nosotros. Se va a narrar el encanto al mundo de verdaderos y me puta. ¿Cuál es el actor de pasión de Gavilanes? La gente está... No, 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 ya. No, obviamente, no, ya está ahí, está ahí, está ahí. Hablámelo de mandado. Hablámelo de mandado, huevón. People, este... A todos ustedes, gracias por estar observando este podcast. Recuerden que nos pueden escuchar y ver a través de YouTube, a través de Instagram. Y Spotify. También tenemos nuestro Instagram, nuestro Spotify. Ahí estamos grabando los contenidos de ustedes casi todos los días con Habla Melonea, subiendo cortos al canal de YouTube casi todos los días. Gracias por el apoyo, nos ayudó muy bien en el canal. Y nada, recuerden dejar su like por allá abajo. No se dan coditos con el like, que hay muchas vistas, pero con el like. Si están aquí, denle like, denle like. Pues es que no les gusta pedir un comentario de que puta mierda programarían de morar esto, 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 eso. No la vamos a responder, no la vamos a hacer caso, pero... ¿Cuál es la mejor escena, la mejor película que tú has hecho a tu gusto? A mi gusto, me gustan mucho las que dicen Césmex, porque tienen como las cámaras, la producción, o sea, cuando yo las veo, porque yo normalmente no veo lo que yo hago, lo que yo grabo, sino solo, como yo no soy la que manejo eso, sino yo grabo y ya hay gente detrás mío que trabaja en el algoritmo, en subir todo, tan, tan. Entonces, eso sí, sí los he visto. Y ay, qué chimba, la calidad, la actuación, como son más de una hora, yo sí hago videos míos de media hora máximo, sí, 40 minutos. ¿Y a ti qué te pareció el debut de la Lianra y Dani Duque? Ay, no. Paisa. Lo pusieron en el chat, 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 brother. Pues sí, es una pregunta del chat, pero ¿qué piensas de él? No, pero, o sea, como yo digo, a todas las mujeres tienen diferente gusto para, o sea, si está con él es porque le gusta, no solamente como tú me decías, si lo tiene pequeño y es simpático tan, pero es que hay mujeres que no solo se fijan en eso, sino ya se fijan en su intelectual, en su físico, en otras cosas realmente que son a veces hasta más importantes que la simple atracción sexual, ¿no? Ok, yo te iba a preguntar, que me acaba de generar la duda, cuando te autocomplaces, ¿no miras tus propios videos? No. ¿Ves algo diferente? A veces, es que resulta que a mi novio sí le gusta recordar eso, o que yo le inventé historias que van a pasar, o que pasaron, o que nunca han pasado, que le inventé las historias. Entonces, él sí empieza a ver, las veces que yo lo he visto más urbano se ha sido con nuestros videos, o sea, con videos míos. ¿Lo has pillado, lo has pillado, lo has pillado por ahí? Claro, sí. ¿Alante el ganso? Es que sí. Pues a ver, Paisa. No, Gillo, nunca me voy a pillar. Pues, o sea, uno como que ese espacio es muy de intimidad, no sé, o sea. Pues a ver, una cosa es que me pille mi cucha, atrás que me pille mi novio. No, no sé. Pues mi novia está cansada a él, me lo madica. Una pregunta, una pregunta al aire. No, pero a mí no me incomoda. Ok. Chévere que esté... ¿Qué les parece si invitamos a tu novio? Sí, me parece brutal. Bueno, Guti, venga para acá. Sí, señor, venga para acá. Sí, señor. Vamos a darle una palabra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu novio? ¿Cómo se llama? Sí, un aplauso para Gacian. Parte también de la industria, claramente, incluso con muchísima experiencia. ¡Ay, güeputa! Con muchísima experiencia, Sebas. Bienvenido a La Melonea. ¿Cómo va la vida? ¿La mujer y los hijos? No, no tengo hijos. ¿Pero mujer sí? Pero mujer sí. Eso parece. Oye, eso parece. Eso parece. Hemos hablado mucho, Sebas, de toda la trayectoria de Sara, pero ahora vamos a hablar un poquito de la tuya. ¿Qué onda? ¿Vos cómo empezaste en esta vuelta? ¿Cómo fue la intriga? ¿En qué momento? ¿Qué edad? Lo que pasa es que, digamos, las experiencias actuales de todos, al principio con la noviecita, todo. Yo nunca. Yo mi primera novia lo tuve como a los 18 y 19. Entonces yo siempre tenía amigas en el conjunto y nos hacíamos el Pomonte. Y ahí jugamos botellitas, orgías, tríos. Pero siempre era... ¿Jugar? No, no. ¿Parchado? ¿Jugar? Sí. ¿Parchado? Yo que me acuerde de niño, niño, de 13, 14, 15 años, que uno pierde la virginidad, 12. ¿Qué? Nunca. Yo era de los 17. Nunca fue una sola mujer así, sino entre dos hombres con una mujer o varias mujeres y varios hombres. Ok. Y yo desde niño le decía a todo el mundo, yo voy a ser ator... Pero pues normalmente nadie creía, todos se reían. Claro. Y pues nada, estudié y me iba graduando y cogí el webcam como para pagar mi universidad, porque yo me pagué mi universidad. Y después se dio la oportunidad de hacer porno. ¿Cómo le da un hombre heterosexual en el webcam? ¿Y qué fetiche le toca cumplir? ¿Qué le toca abrirse, huevón? Porque de buena así... Es que depende, porque yo nunca trabajé solo. Ok. Yo trabajaba con otras mujeres. Ok. También metí a hacer tríos, todas esas cosas en los shows. Porque solo en muy arrecho y sí o sí terminaba teniendo que tocarse con usted mismo por detrás. Y pues yo nunca he hecho eso y no lo haría. Ok. Porque, a ver, el mayor fúrico que consume el hombre es... Los gays. Son los gays. Ajá. Entonces al fin y al cabo, si usted no tiene alguna mujer, pues con la... Me imagino que sí le terminaban pidiendo eso. Entonces, yo tengo una pregunta desde chiquito. O sea, vos nunca te... Nunca tuviste una etapa como que te gustaba la monogamia. Tipo, una sola mujer, mi noviecita, no. Siempre... No, porque pues nunca tuve novia antes de estar con ella, una novia, pero como que no. Y ya tenía la mente la abierta. Pero también le ponía cacho. A veces sí le ponía cacho y todo, entonces no... Conmigo. Normal. Los hombres... A ver. No, y nunca lo... O sea, y me parecería muy aburrido. En el caso de ella, le dan celos. Listo, me aguanto. ¿Por qué? Porque lo ideal es disfrutar los dos. Pero, obviamente, si ella permitiera, lo haríamos todo. Pero siempre, y pienso que si no estuviera con ella, tendría que tener relaciones así. Swinger. O sea, Sara te pega. Una osculia de esa... No osculia ni la hijo de puta. Ey, o sea, yo tengo una pregunta. Sara nos contó que sos el manager y que manejas todo y sabes cómo es lo de las multiplataformas y todo eso. ¿Cómo le viste agarrando el hilo a eso? ¿Cómo viste descubriendo cosa por cosa de estas redes? Ella, yo siempre le digo a todo el mundo que ella es el conejito de indias. Entonces le creé por primera vez la página de ella. Porque normalmente trabajamos solo los dos. No, 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 más pelada. Y empecé a estudiar. Le duré como seis meses. Que ella no... Yo no dormía con ella en la noche y no llegaba a las cuatro de la mañana a dormir. Pues en la misma casa, pero no dormía con ella porque era buscando, subiendo, subiendo. Y de la primera quincena fueron cuatro mil quinientos dólares. La primera quincena, entonces... Y ahí para adelante, entonces le dije a una parejita de amigos, Venga, los voy a manejar. Les cobro el treinta por ciento. Y empecé después. Y luego otra. Entonces me di cuenta que había plata. Y ya después, pues progresamos y montamos una sede y toda la vuelta. Y ya hay un grupo grande. Ya hemos viajado por todo Colombia a grabar. Mandó peladas a un lado, a otro a grabar. Ahí vamos dando. La gente montada, pues. Sí, pues muy amateur, pero sí. Y empírica. A mí nadie me enseñó. En Bucaramanga no hay nadie que haga porno. Ahorita medio las peladas en contenido, pero no hay nadie que haga porno. Somos los únicos. A que Medellín hay un par. Pero no hay una productora en Colombia que usted diga, uff, es la productora. Digamos, en México Sesmeds, en Europa Bambro. O sea, ¿qué ventaja tiene Sesmeds y Bambro? Supongo que las cámaras. O más allá de eso. Sí, claro, ya tiene años, ya tiene mucho presupuesto para contratar a viejas de otros países. A mí ya se me toca con las de las ciudades o voy a ir a otra ciudad a grabarlas. Todavía, o sea, pero sí nos van a dar, lógico, eso es una realidad. Pero por ahora es todo desde acá. ¿Ves la industria en Colombia a llegar a ser number one? Tiene que ser, si en el webcam somos entre Román y Colombia los número uno. Entonces el podcast tiene que llegar y ya todas, todas, todas las personas, la mayoría de mujeres de modelos webcam, por lo del OnlyFans y de todos, se están entrando a la creación de contenido. Ya están dejando un lado el webcam porque el webcam es más esclavizante. Por ejemplo, bueno, a menos de que hagan, por ejemplo, ustedes hacen su transmisión, su show, pero lo siguen monetizando en YouTube, en Spotify y todo eso. En cambio, una webcam normalmente no piensa así. Los estudios no dejan porque cuando una mujer empieza a progresar mucho, se abre, se independiza, entonces a los estudios no les gusta. Los estudios necesitan tenerla ahí transmitiendo. Una pregunta, ¿cómo se llega a ser la actriz número uno de Colombia? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuánto hay que grabar todos los días? ¿Cómo es la vuelta ahí? ¿Vos cómo hacías para posicionarla? O sea, ¿con qué estrategias? Bueno, afortunadamente la página tenía tráfico, no es como only que toca traerlo. Ella pues en redes sociales se vende sola, a pesar de que no tendrá los millones de guiores, pero la conocen. Entonces, por ejemplo, en el TikTok le llega mucha gente, toda esa vuelta. Y pues lógicamente tengo una ventaja que es muy bonita, o sea, eso no es lo mismo tener una peladita no tan agraciada a tenerla ella. O sea, los videos que hacíamos eran más fuertes, digamos, tríos, orgías, lésbicos, lo de la orina, que es lo que más vende ella. Eso es lo que más se vende. Explícame eso desde tu punto de vista. Verga, ¿cómo de todo lo que más se vende es eso? Pues de nosotros. Ya tengo un canal en la página que es solo de orinar carros. Y de ahí lo monetizan. No me hago mucho, pero me hago por ahí mil dólares al mes solo por ese. Ochocientos, entonces es un extra. Y resulta y pasa que ya es más fácil venderla porque ya estábamos grabando un video público. A mí siempre me gustan los videos públicos porque los videos públicos es lo que más se vende. Yo le digo a ella, estábamos con otras tres peladitas. Vamos a hacer un video en el centro comercial, en el cacique, que es el más famoso de Bucaramanga. Dos dijeron que no, ella se quedó con otra y fueron las únicas que quisieron. Pero una semana después salió en todos los noticieros en Colombia, en Caracol, RCN. Actrices porno se desnudan en el centro comercial de Colombia. Como la de la FIT. Como la de la FIT. Eso también la disparó por allá. ¿Quién era esa actriz ni idea? No sé. No, no la conocía. Pero bueno, salió por todos lados. Todos lados. Y nosotros sin meterle plata, sin nada, porque nosotros los independientes son los... Porque hay peladas que han tenido escándalos, pero es porque no han inyectado también plata, llamando a periodistas y todo eso. Y todo, nos sentó a todo, lo sé todo, la red, todo. Y ella no contestó ninguna entrevista. Parce, ¿cómo cranean ustedes o cómo piensan cómo es la creatividad para hacer una escena? A veces no piensan que se quedan como sin ideas o se puede jugar con muchas cosas. Pues sí, pero en mi caso, yo digo, bueno, vamos a hacer eso. Y digamos, está la torre, está, oiga, venga, ¿qué se le ocurre? Entonces yo también escucho a los demás y acomodamos algo. También veo los videos que estén en tendencia. Entonces, por ejemplo, no sé, bueno, algún tipo de video, yo lo veo que está número uno. Entonces digo, bueno, vamos a hacer algo similar. Las páginas también tienen concursos mensuales. Entonces uno ve, bueno, el concurso de este mes es de pies. Pues hagamos un video de pies hoy para partimar el concurso y dándole. Miro mucho los comentarios. Nosotros que ya vinimos a Medellín también hace como dos semanas a grabar con una muchacha, porque todos los clientes querían un video de pies de ellas dos. Entonces de una vez vine a hacerlo para también darle gusto a la gente. Los clientes vendemos mucho personalizado, entonces los clientes nos dan la idea de grabarlo. Vos trabajas entonces con las actrices por porcentaje. Sí. ¿Qué porcentaje? Depende. Depende de... Depende de qué. Si es famosa y ya tiene muchos videos, pues le cobro un porcentaje. Veinticinco. Si no es lo que no hace nadie, me toca grabarla, me toca prestar la locación, me toca todo. Cuarenta. Claro, depende de la producción, obvio. Si es management y si es venga, ya le tengo todo montado, solo tiene que firmar acá, veinte, veinticinco. Si de pronto quiere... Si de pronto, por ejemplo, a ella le pago por los videos. Viene y graba, todo me le entregó la plata y ya. Ok. Pero todo, todo, o sea, todo sirve y todo... Lo que necesita es la pelada. Marce, ¿cuánta gente se necesita para grabar una escena? Depende. Una boca bien producidita. Ah, bien producidita, bueno, una cámara, alguien que sé por lo menos, en mi caso, por más de que yo no sea, no estudié dirección ni nada, pero que esté dándole de manera amateur, dándole su dirección. Indicaciones. El actor, la actriz, la cámara ya, el que no es que es que cuando uno está empezando el que graba, toma fotos y edita. Todo, hace todo. Claro. Sí. Pero yo también grabo con mi celular, nosotros ponemos un celular, grabo, edito y tomo fotos yo también. Sí, nosotros también tenemos camarógrafos, pero... Camarógrafos, editores, eso no es cierto. Y ya han hecho así como varias cámaras, varios ángulos, ¿y cuál es el que más pega, el que más vea? No, el amateur. Entonces, por eso ahorita tenemos camarógrafo, pero lo hacemos que parezca amateur, pero con alta calidad. Ok, ok. Pero que siempre, porque ya cuando empieza a hacer una toma de acá y hacer corto, o sea, que se vea como aquí para las cámaras, la gente se da cuenta que ya es mucha mentira. O sea, podría ser así, hagamos esa cámara y estática y ya, hacemos la escena acá. Claro, le va a dar 4K y todo, pero pareciera que, y si ella puede ir hasta allá empezando y hace como si estuviera escuchándole grabar, mucho mejor. Sí, se vende muchísimo. Venga, usted habla muy rápido, muy santandereano, ¿no se le ha antojado un macay? Para que pase la vuelta, ahí está la neverita, bien puede, escoja su sabor, el más rico, el rosado. Ya es el tercero. El tercero que te va a dar, ¿qué te ha parecido? La plena. ¿Cierto que sí? Me iba a quedar muy macayo. Me iba a quedar bien macayo. Macayo, bien macayo. Vean a Sara, le toca como que es una noche larga, ¿no? Sí, señores, sí, señores. Oiga, vamos a jugar... Ya estamos para Provenza, ¿no? Rico, chiva Provenza. Vamos a jugar esa sección. Yo tengo primero una pregunta. Va. Bueno, no sé, no me ha quedado muy claro, pero en este momento te dedicas nada más al management o también sigues actuando, también grabas. Ok. Pero casi no me gusta porque, la verdad, la verdad, la razón es porque me engordé. Entonces no me gusta, me parece que si quiero darle la estética a ella, no puedo salir gordo. Decir la vida buena, ¿para qué? Sí, pero no puedo salir gordo porque si algo gordo va a ser, ah, pero no, o sea, no va a ser como tan... En cambio, si contrato, contratamos a un man así acuerpado, rayado y con la verga así como mi brazo, pues queda mucho mejor. Claro, claro. Marce, es que es inevitable engordarse en Bucaramanga, yo lo considero así. Si es de la mejor comida del país. Marce, yo no quedo en Bucaramanga, ¿qué tal es Bucaramanga? Ay, no, yo sufro cuando viajo. ¿Por qué? La comida rápida es la mejor. La comida me mata. No, no es solo la rápida, güey, en general. Yo creo que tiene los mejores restaurantes del país. De bueno. Paca, parcerito mío. Ah, sí. Parcerito de restaurante ese. Ah, sí, es muy rico. Sí, es muy rico la cara. Y mejores, bueno, no sé, hasta mejores mujeres, la verdad. Es que acá usted ve mujeres de todas las ciudades. Vea, este mundo es bueno, pero yo coincido con tu opinión respecto a la naturalidad. Las mujeres naturales más lindas del país. Bucaramanga. Por lo menos en voluptuosidad, en cuerpo. En la cola, en la cabra. Obviamente las caras también las tienen divinas, pero yo siento que Bucaramanga tiene las mujeres más lindas del país en cuestiones naturales. Se dan la pela entre Medellín y Bucaramanga, esa es la realidad. Es que Medellín es porque uno ve la calle, pero ve también una de otras ciudades. Entonces, y todo es operada. Es cierto. Y entre más malo sea el barrio y más calor haga, ya vamos a ver. ¡Machima la vieja! Sí, sí, güey. La vieja está en el chorcito ahí. Sí, 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 sí. Me acuerdo completamente. Es que por eso que usted no se ha llegué. ¡Machima la vieja! Con ojos por otra cosa. ¿Pero qué vas a decir? ¿Una sección de qué? ¡Machay o Shot! ¡Eh, eh, Macay! Pregunta a Macay, pregunta a Macay. Bueno, básicamente nosotros podemos hacerle una pregunta a cada uno de ustedes y ustedes pueden responder o tomar. Vamos a tomar Macay. ¿Verdad, O Shot? Básicamente. Entonces la primera pregunta va a ir de derecha a izquierda. La primera pregunta es, ¿con qué influencer colombiano, vos mujer, vos hombre, sostendrían una relación sexual sin estar ninguno de los dos, pues? O sea, una fantasía. ¿Que no estuviera con ella? ¿Qué? ¿Influencer? Influencer. Influencer, a ver. Yo puedo decirle porque ya me la bloqueé un día. ¡Ah! Papi, ahí está el Macay. ¡Sí, sí! Esa es la opción. Contesta o toma. Ay, no sea tan pendejo. ¡Ay! ¿No sabe quiénes, no? Sí, pero me va a hacer quedar un... ¡Ay! ¿Quién? ¡Ay! Pues no la ves, ya no va a ir ese programa, nadie va a ir ese... Ya está muy... Pero no sea tan rígico. Usted también me bloqueó el mío. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chau, chau, 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 chau! Vamos a ponerlo a pelear, vamos a ver si... Sí, sí, sí. Ya estamos esparchados. ¿Y Sara? A mí me gusta más la amiga. ¿Cuál? De ella. ¿Pero qué? Ya sé quién es. No, no es Gracie. ¿Qué? Pues Gracie, no. Es que Gracie. ¿Qué? Yo sé cuál es, las modelos estas. Ah, es que es un grupo de modelos de capaces. Pero me gusta más la amiguita. ¿Sara Orrego era? Pero si ya tomó, pendejo. Ah, pero pues tomó el mundo. Mejor, mejor. No, pero ahorita ya cambié, ya no soy así. ¿Y ese? ¿Vas a responder o no más? No, es que no, no sueño con nadie. ¿Some? Sí. Entonces, ¿some? Sí, señor. Va, Guti. A ver. ¿La quiere hacer yo? Que tengo la duda ya de rato. Sí, sí, sí. ¿A qué edad la perdieron? Ay, yo tengo chichi. Ay, yo tengo un carro. Me lo presto. ¡Uy, eso es! ¡Uy, eso es! ¡Uy, eso es! Casi que no es el único chiste bueno, marica. Eso es súperísimo. Ay, que no. Ya vamos a ver este programa, es el único chiste bueno que hay. Es, es, es Macayo, es Macayo. Ok. Como 12, 13, no recuerdo la... ¿Cuántos? Ok. A los 12, a los 13. Ok. Yo a los 16. 16, vale. Paisa. Yo a los 17, pero yo no estoy jugando. Ah. ¿Cuándo? ¿A qué edad? Controles, de los controles. Peli, perdi. He cultivado todos los dos. Es verdad, Sara, ¿vas a entrar al baño? Podemos hacer la pausa, sí. Podemos hacer la pausa, sí. No. Pero es igual. Yo me aguanto, yo me aguanto. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto va el programa? Vamos, una hora cuarenta y seis, empezamos a los siete minutos, va a una hora y quince minutos. Vale, vale. Ah, bien, bien, bien. ¿Sara? A los 16. ¿18? Ah, ya, qué pena. Pregunta. Uh, Guti, sorprende. Es que ya le hemos preguntado tantas cosas. No, que me hagan que tan estúpido. Ay, bueno. Sí, sí, es que hemos preguntado. Ha sido un programa bastante preguntado. Ha sido un programa así, sí. Bastante sustancioso. Es un mundo ignorante en el tema, pero yo creo que la mayoría de gente que está viendo esto es muy ignorante en el tema. Sobre todo en cuestiones de... Pero, o sea, es como en relación a una pareja que trabaja en la misma industria. Eso está cabrón, bro. O sea, eso está... Tíralo por ese lado. A vos nunca te han dado celos, nunca. Tipo, que ella lo haya... Lo voy a hablar simple en la lengua, así que, pues, no sé. Que lo hayas hecho con alguno y de pronto lo hayas frecuentado, que lo hayas querido volver a ver o volver a estar con él, de pronto que lo hayas sentido como ser. Es que nunca ha pasado eso. Porque yo soy con él, con el psicólogo a tres. Lo de que mis amigos los pongo, no son mis amigos. Conocidos que de pronto yo sé que más o menos son limpios, entonces vamos a hacer el video con la persona. Pero ya ahorita, como ya no meto cualquiera, ya tiene que ser a todos o algo así. Pero no, antes yo soy el que llamo a los actores. Venga, venga, venga. Vale. Entonces, nada de eso. No, igual yo soy muy... Ah, lo que pasó ya se quedó ahí. Y chao. Sí. Ok. ¿Alguna vez ustedes como que en el mismo lugar vos lo has hecho con alguien y vos con alguien diferente? O sea, ¿a la misma vez? No. Nunca. ¿Y el máximo de personas con el que han estado los dos juntos? O sea, ustedes dos y más gente. O cuatro. Pero eso es una orgía, ¿no? Hombres o... Era... Ah, no, pero también que ellas hicimos una orgía múltiple como de... ¿12? Muchos éramos 12. Como de 12, 15, entre viejas y males. Uf, vamos re... No, vamos a ver el video. Ese video va para Porjo. ¿Cómo es? O sea, todos ahí, pero cada uno con su pareja o... Sí, pero ya habían chicas... Como habían unas que eran parejas solos, otras sí... Hacían tríos. Ok. Otras lesbianas, así. Por acá están preguntando que... ¿Cómo eliges quién puede estar o no con Sara? De trabajo. Ajá. De trabajo. Ah, pues tiene que ser una persona que realmente ya se esté dedicando a esto. O que quiere empezar. Pero igual, normalmente cuando llega un... Ah, yo quiero actuar. ¿Se ha pasado mucho el filtro? Sí, no. Pero primero, listo, quiero actuar. Bueno, pero no va a con Sara. Entonces hay muchos ya se echan para atrás. Ah, no, no es con Sara, entonces no actúo. Entonces ahí me doy cuenta que ya esa persona no quería actuar, solamente quería comerse. Entonces primero lo pongo a grabar con las otras chicas. Y ya, ya después cuando uno se da cuenta que sí, en verdad, y funcione, que se le pare, pues ya uno dice, venga, ¿quiere grabar con Sara? Pues ya. Físicamente que busca, por ejemplo, unos pelados para ponerlo a actuar. No, que tenga larga grande entre por qué y si uno dice. El mínimo de pipí que pasaría el filtro. O sea, que tenga así mismo. Es que con ella ya, o sea, mire, yo le digo, la anterior tengo como 18, entonces yo digo, prefiero yo quitarme la ropa, y a mí sí me gusta que me vean, o sea, a mí me da igual. Prefiero yo ponerme y hacerlo yo, a ponerle un más de 15, que porque sea bonito, pero 15 centímetros no. Tú marcas con más de 18. Sí, que sea, claro. Y esos son los últimos con los que ha grabado. Ha grabado con un man así, acuerpado, como supermodelo. No, como supermodelo, así, con el pecho, o sea, de película, mentira, mentira, mentira. Y con la cosa como así, y se comía una y después le echaba a los perros a la otra, iba con la otra, y a todas les daba leche, o sea, pero ya enfermo, enfermo. Sí, sí, y ahora va a saber algo como que uno dice, y después me vio culeando con ella, y me decía, grabamos, y pues, obviamente, a mí me conviene mucho grabar, o sea, normalmente, si una persona me dice, me la va a culear, no, ni mierda, pues, pero antes de grabar, sí, grabar, sí, entonces fui y lo grabé, y ya el video tiene más de un millón de reproducciones. Uf, no, rea. No, y es que ahorita está número uno en Powerful, que es la plataforma principal. ¿Cuál fue el primer éxito, primero tuyo y segundo tuyo? El primer éxito, el primer video que os dijiste ahí, no, rea, esta vuelta es. Es que desde el primer video que a mí me salió, ya lo pagaron bien. Sí, fue un trío, un cuarteto, un cuarteto, y ya la primera quinceana fue 4.500 dólares. ¿Y cuántas visitas tenían más o menos? No, es que era solo ventas gratis, nosotros, de ventas pagas, perdón. Nosotros solo, solo, solo era pago. Era un personalizado, entonces de una me lo pagaron. Era un curioso a la plataforma, si no, págame por el video y se lo pagaron. Y primero lo pagas, llega la plata, lo envío y ya queda, la plata está ahí. Como un OnlyFans, pero más público, es que un OnlyFans más privado, el que toca pagar a la membresía, no, ahí ya pueden ver la lista, entonces compraba, carrito de compras y chao. Ok, entiendo. Yo tengo una pregunta con eso del video que me dice que lo subieron, que ya tiene más de millones de visitas. ¿Ese mismo video ustedes lo suben exclusivo a esa plataforma o a todas? No, yo no, hay gente que sí trabaja así, yo lo subo a todas. Lógicamente, la que más me da plata y la que quiero que vean primero, porque la que más me da plata lo subo primero y a los quince días lo subo a las otras. A las otras. Pero a todas las subo. Dos preguntas. Primero, ¿cuál es su plataforma favorita? Menits y Porco. Ok, y Sara. A mí me gusta mucho OnlyFans y Porco. ¿Y favorita para consumir? No, no, mi celular, mi... No, 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 pues vamos a hacer los años de... Antes de estar con ella, era Xvideos, ¿por qué? Porque salen videos más amateurs. En Porco es ya más profesional. Y es como más mentira, en cambio en Xvideos, sale como si usted puse la cámara acá y ya se puse una culia. Y más bacano eso. ¿Y Sara? También. Yo creo que no... Pone porno que hay en Google. No, pero yo recomendando, obviamente... O sea, depende de lo que quieran ver. Porque si ya es algo, no sé... Muy amateur, sí es Xvideos. Pero si es más que profesional, ver así... Las cositas bien en calidad. Porjo. De pronto, vos... De pronto, vos... Vos ahorita, bueno, trabajas de manager, de productor y todas estas vueltas, pero también aparte de eso, estás en OnlyFans, en Porco, o algo así. O sea, como tu contenido, sí. Yo tengo mi canal, que por ejemplo, ahorita tengo unos videos que la verdad en Bucaramanga ya son fuertes. Y acá en Medellín también tenemos un par, que es Uberset, Uberset Bucaramanga, lo encuentran en Porco, así. Mi canal es Sara Films. Es como la de Fake Taxi, ¿o qué? Similar. Entonces cojo las peladas y busco un sitio... Por ejemplo, que agrave uno que en el canal de ella tiene 3.5 millones de vistas. 4, 4. Entonces es bueno que era un Uberset de que yo estoy en Provenza con ella y vamos a conseguir una actriz que también es muy famosa acá. Y nos ha ido bien con ese proyectico de Ubersets. Entonces ese es mi contenido. Yo soy el conductor, entrevista a la china, le hablo y tal, y las pongo a disfrutar. Bueno, y a Sara, ya le hicimos las preguntas, pero ¿a vos te ha pasado algo, alguna experiencia rara, extraña, sea buena, sea mala, mientras estás grabando o algo así? O lo más raro que te haya pasado o alguna experiencia, una anécdota. O sea, es que como ya al final todo está normal. De pronto que uno esté grabando con la cámara, con el celular y eso, para que le caigan los orines cuando ella empiece a orinar. O algún fetiche que te hayan hecho cumplir así. O una vez que nunca he hecho eso, coge a hacer tics que espaditas en la boca y uno ahí con la verga y grabando y pones el espaditas con otro man. Eso como fue como... Eso es lo más extraño que... Ay, marica, pero a veces también se metía el palito del Lovense. Ah, no, pero eso no era... No, bueno, aclarar. Cuando yo también transmitía... Tenía clientes que ya me pagaban a mí solo, entonces teníamos dos Lovense. El Lovense es el juguetico rosadito que tiene la colita y vibra. Entonces había uno dañado que solamente tenía la colita. Pues me hacía que me lo metía, pero como no tiene nada, me lo dejaba ahí y yo hacía como el que vibraba. Sí, ok. Ven, a ella le pregunté hace rato como los fetiches que tenía, los tuyos. ¿Qué no se han cumplido todavía? Fantasías, pues. Fantasías, epa. Y ahorita fetiches, como lo que más te guste. Pues me gusta, obviamente... Es que, bueno, voy a aclarar una cosa. A mí siempre, siempre, yo siempre he pensado en el sexo la mujer tiene que ser una perra. O sea, me gusta. Entonces por eso es que me gusta todo eso y cuando ella dice que hay, que el salsanel le gusta ver la colita. Es verdad, me gusta eso. Porque me gusta ver la colita. Uy, qué perra, es mi mujer. Uy. Esa es mi mujer. Sí, qué perra. Esa es súper, súper mentía abierta. No, yo sí soy realmente abierta. Sí. Sí, yo la había pillado. Esa chimba, esa chimba gorra. Mandaba por ellos mismos. Bueno, te doy una pregunta y se me perdió, me... Del regalo que me contaste ahorita. El regalito, sí. Que no te... La chimbita a la gorrita. Bueno, pero una experiencia desagradable grabando. No sé, perro, que no sé, que en medio del sexo anal... Ah, sí, claro. Claro, una vez se está grabando o está por lo menos ahí, uno ve que el man se lo está echando por Detroit y que le salga sucio. Mucho escabra, eso para todos. Claro. ¿Qué tan incómodo es eso para una actriz? No, pues... O es parte de... O sea, es parte de, obviamente. Pues uno tiene que saber qué puede llegar a pasar. Claro, claro. El sexo no para verazgo, eso es una realidad. Pero, pues, en grabación se para. Sí, claro. Ah, claro, se para, sí. Se limpia, se echa mucho jabón. La deja... Y lávese por allá. Hay escenas que a usted les ha tocado de días. O sea, que, digamos, no se puede grabar esa y le toca retomarla otro día o así. Hoy pasó. ¿Qué pasó? Ahorita está... Me llamó el camarógrafo y no pudieron grabar porque a mí nunca le paró. Ah. Entonces se perdió. Me perdí un día de camarógrafo a todo porque era solo para grabar ese video. ¿Y ahí qué pasa entonces? Sale el... Lo voy a repetir. Es un gasto. Sale el... Yo pierdo el día de camarógrafo como no tuve que pagar la ocasión porque era en la casa de grabaciones de nosotros. Entonces no pagué. Pero sí, a la muchacha le toca volver al otro día. Pero de pronto para esos casos uno se puede utilizar la Viagra o... Pero no, no se le paraba. Nada, ni copiaba ni... Es que cuando ya usted está mentalizado... Claro, los nervios, claro. Sí, sí, sí. Tema serio. Líos legales. Pues hasta el momento nunca pero no sé si nos han... Uy, nos han amenazado. Haber usado una locación o... Bueno, un día grabamos un video con una muchacha en Bogotá. Al fin lo arreglamos bien pero ya era como metiéndole. Ay, no, pero es que... Por lo que era una droguería. Entonces la droguería es afiliada a Drotze, creo que es que llamo. Entonces decía el nombre de la droguería y Drotze. Entonces el man no pensó que tuviera problema y resulta que se fue viral. Hizo más de un millón en un lado, más de un millón en X videos, más de un millón en todos lados. Entonces le mandaron que le iban a cumplir el contrato al dueño que era el esposo de la otra muchacha sin borrar el video. Entonces pues yo lo hice por el man porque de todas maneras el man fue buena gente prestándola. Ya lo moneticé pero no me gusta que borrar un video ni por la madre. Prefiero salir de pelea con todo el mundo. En el río, ¿te acuerdas? En la tigre. Pero si se puede viralizar nosotros prestamos el setup en cualquier momento. Ah, no, sí. Cuadramos un porcentaje. Un porcentaje, sí. Este sofá yo lo he usado. Yo lo he usado. Pone tu carro, pone tu carro. El carro no, el carro no. El carro, el carro, weón. Yo tengo un Twingo por si le sirve. Gracias. Llegamos hora y media de programa. Gran programa, perro. A mí me ha gustado mucho. Creo que... Interesante. Eso es como va en sentido. Los dos. Súper bien. ¿Qué tal les parece? ¿Han hablado así en otro lado a calzón quitado? Tanto no, ¿cierto? No, pero ya tampoco. Una hora y media dándole nada. No, usted decía que tanto tiempo no. Exacto. Oh, Dios. ¿Cuánto era lo máximo que habían hablado así como con alguien? Es que ella es la que lo más le entrevista. Ah, no, pero... Hace como tres horas el cartel de la mega. Ah, sí. ¿Tres horas? Ah, esa es otra de las estrategias que yo hago. Yo me invento cosas así. Un día íbamos a... Bueno, esto nunca lo he contado en público. Exclusiva. Fue la primera que ya... A la semana siguiente llegamos a Manizales y una amiga me dijo, ¿Usted es el manager de Sara? Entonces yo dije, mierda, ya. Eso es una realidad que ya va a ser famosa. Vamos en el carro cuando... Yo siempre escucho el cartel de la mega de niño. Y entonces yo... Uy, pues frené. Busqué el número y ella me dijo, ¿Qué pasó? Yo dije, coja. Usted es Sara Blon, es actriz porn y modelo webcam y está soltera y necesita novio. Entonces, claro, decir eso con el gremio de los taxistas celadores, todos los que escuchan la mega. ¡Oh, no! A lo otro día tenía muchos seguidores. Entonces el man dijo, bueno, o sea, primero no creía, después le hablamos desde el Instagram, sí, sí es. Entonces, dijeron, bueno, vamos a hacer la entrevista más larga al otro día. Y al otro día no servía el Instagram en el cartel de la mega. Entonces tocó el de Dani Tres Falacios. Dani Tres Falacios lo sigue muy agente y tiene seguidores de puro famosos. Entonces, pues ahí fue donde arrancó como más... La buena. Tiene puta estrategia, papi. Y duramos ahí bastante porque... Y después el otro compañero también lo... Acabó el cartel de la mega y la montó en el envío con el otro laguna. Con la laguna, sí. Estaba también por las nubes. Ahí digo, no, re. Es hora de su pregunta, señor. Espere, primero, tengo, ya que estamos hablando de duración, la película más larga que ustedes han grabado. Por ustedes, hecha y producida por ustedes. Pero fue la más estúpida de todo el mundo. ¿Por qué? Un manpago, no me acuerdo cuánto. Porque ella por dos horas el de mirar el pie izquierdo a la otra muchacha que está allá. ¿Qué? ¡Ya! El del pie. Por verlo. Por verle el pie. Por ver el pie izquierdo. Yo ahí como mirándole y yo ya miraba para otro lado y decía así porque qué... ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡Marica! Bueno, gente, el pie izquierdo. Y tenía que ser... ¡El izquierdo nos diga! Y así, y volteado. No podía estar derecho sino tenía que estar así de lado. Como muerto. Yo creo que era también... ¡Uy, qué olor de pie! ¡Qué puta! ¡Qué puta! Oye, qué calabra. Pero, ¿hace ni otro metiche así raro? Algo así también. Raro, raro, raro. Aparte de lo que ya no... Ay, a usted le gustan mucho los pies. Sí, al principio, al principio... Es que como todo eso, hay una etapa que me gustan los pies, otra etapa me puede gustar el anal, en otra etapa eso, así. Los pies me gustan... Todavía me gustan. O sea, pues, darles estos unos pies, pues, claro. Pues, lógicamente ya... Comienes normales ya siempre los tienen arreglados y todo. Jamás en mi vida me salieron los pies por ahí con... ¡Omicomicosis! ¡No! A mí me encanta esa palabra. O sea, me causa mucha gracia esa palabra. La utiliza mucho, sí, sí, sí. Yo también. Piede atleta. Piede atleta. Lo más, lo que no es, le digo mal a alguien, le digo, ojalá tengo nicomicosis, pero uno sí ve, hay muchas peladas que llegan nuevas, obviamente con los pies súper feos, las uñas así como por un lado, miran para otro. ¿Pero cómo así? No, se pasa todo. Ok. Bueno, muchachos, ya para cerrar el programa de hoy, vamos a hacer la pregunta que siempre hacemos a todo el mundo. No tiene nada que ver con eso, pero es una pregunta general. A todos los invitados nos gusta hacer esa pregunta. porque nos gusta mucho ese tema. ¿Les han tenido alguna experiencia paranormal o algo que no, usted no le pueda dar una explicación? Mejor si hacía una película en un set, no sé. Algo como una bobada, yo no creo en nada en Dios, yo no creo en eso, pero una vez me pasó que duraba dos horas buscando las llaves de la camioneta de un amigo y no me parecía. Entonces yo grité a él y le dije, hijo de puta, Dios, muéstrenlas para ver si usted existe. Y boom, alumbraron a las llaves de una vez. Ay, 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 eso es para que crean mí. papi, aquí estoy, papi, acá soy mejor. para mí fue suerte, pero fue lo más raro. Para mí fue suerte. Y Sara, y Sara. No, nada. No, y yo soy muy nerviosa, pero no. Sí. ¿Unca te han asustado algo raro que no le cuento explicar? ¿Alguna historia de alguna conocida o algo, alguien de la familia? No, nada. Nada. No. Bueno. Ok, ok. Así cerramos un programa bastante sustancioso, un programa muy chingo. ¿Qué tal lo sintieron? ¿Cómo todo? ¿Cómo era todo? Espero que no sea la primera vez. Oh, cabrón. No, cuando quieran. Bienvenidos cuando sea, porque acá, este tema, de hecho, nunca lo hemos tratado, estamos ahorita mismo en directo en Twitch y es un tema que los muchachos de Twitch también como que... ¿Conocen Twitch? Claro. Sí. Mucha... ¿Qué tal rato? Ahorita es que está cuando vamos, pero... Como mucha curiosidad, entonces es un tema chimba de tratar tanto acá como en nuestra comunidad de YouTube que también tenemos, entonces muchas gracias a ustedes también por venir, por prestarse para este espacio que también es... Sí, es interesante que la gente como que lo vea desde un punto de vista de la gente que está en esa industria y lo entiendan más, porque... Más maduro, aunque sea menos pajizo y más maduro, porque la realidad, pues, es una industria que mueve mucho billete, bro. Es la que más, ¿no? Es la que más, es la que más. Y no solo ahora, hace años, obviamente ahora se monopolizó y se volvió la industria que es hoy en día y es también una industria que le da oportunidad de trabajar a muchísima gente. ¿A todos? A todos, sí. Bueno, no a todos, mentira, sí, sí. Desde que sea mayor de edad. Sabe más usted. Desde que sea mayor de edad pueda ser plato. Pero sí, Chimba, la gente también que estuvo en el chat se portó muy bien. Quiero felicitar al chat. Estuvieron activos. Estuvo muy activos. Gracias, muchachos. Este podcast patrocinado ¿por quién? Por Macay Drinks. Guti, ¿qué es Macay? Macay Drinks es una bebida efervescente alcoholizada. Ey, muchachos, ¿algo que decirle a la cámara para despedirse de la gente? Eso dice a la cámara, despídense. Nada, la pasé increíble. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentran en redes? En Instagram salgo como Sara Blonde Oficial, en TikTok igual, en Twitter salgo como Sara Blonde Star y ya si quieren ir a Google solo Sara Blonde. ¿Vos querés leer tus redes o algo así o no? Sí, salgo como arroba seaspuentes18 en solo Instagram, ah bueno, en Twitter también y en todas las páginas triple X poner Sara Fins o Sara Blonde. Listo. Y en OnlyFans. Ahí está, muchachos, para que busquen apenas o paguemos directo. Muchachos, muchísimas gracias por haber estado. Recuerden que esta semanita les tenemos otro podcast entonces estén pendientes que estamos muy activos con esto y a la vez que muchas gracias recuerden dejar su like, recuerden suscribirse, recuerden dejar su comentario, gracias por apoyarnos, por ver el directo y nada, la buena, nos vemos en un siguiente podcast y recuerden que eso fue ¡A la melonea! ¡A la buena, muchachos! ¡Todo bien! ¡Todo bien!